¿Cuándo fue la última vez que estuve en Creativo? Pues hace más de 300 capítulos, güey. La última vez que estuve en Creativo era una mesita que estaba de este lado. Sí. Y la conversación fluyó tan bien que cuando nos vimos en una peda de Marcos Menchaca te dije, hey, estuvo muy bueno este podcast. Deberíamos hacer un podcast. Deberíamos hacer un podcast. Y lo hicimos, güey. Holy shit. ¿Por cuánto tiempo? Pues más de 100 y cacho capítulos. Cuatro años del podcast Cosas. La última vez que estuve en Creativo. Esto es como una luna llena. La última vez que estuviste en Creativo grababa con GoPros. Este era el estudio viejo. De hecho, recién sacamos una camiseta conmemorativa de ese estudio. Y era previo al comeback de Creativo. O sea, la última vez que estuviste en Creativo yo me había retirado un poco del podcast. Y luego regresé. Y luego, pues sí, tenía que encontrar un poco mi voz. Y también cómo quería abordar el proyecto y necesitaba ese break, la neta. Oh, wow. Y fluyó también la conversión que dijimos, va, vamos a hacer un podcast. La última vez que estuve... En una peda. Sí, la última vez que estuve en Creativo, después de ser Creativo, cosas mágicas sucedieron. Cosas mágicas sucedieron. Creo yo que después de este episodio de Creativo cosas mágicas van a suceder. Esperemos, güey. Creo que no estamos ni tú ni yo esperando ni entendiendo que este año va a ser bien especial por algo que todavía no sucede. Por algo que todavía no sucede. Nada más. Es un pequeño hint para todos. Hey. ¿Qué ha pasado en los últimos meses, Jacob? ¿Por qué no hemos estado publicando cosas, güey? Eso, o sea, ¿por qué pasó esto? Ah, qué interesante, ¿no? Sí. Le metemos un poquito más de... Ya, ya empezamos. Ya hicimos mucho pedo. Ya hicimos mucho pedo. Ya, vamos a... Pues, ¿qué? Nada más nuestros... Sucedió. Podemos decir... O sea, ahí se aplica el... Eso sucedió. Eso sucedió. Eso sucedió. Ajá. Este... Podemos decir lo que la gente quiere escuchar. ¿Viste las reacciones de las personas? ¿Ante qué? De... De... Que nada más... O sea, sí, dejamos de subir. No subimos cuatro episodios. No subimos cinco episodios seguidos. Y todos de... No, mames. Se pelearon. Se pelearon a huevo. Por ahí sigue resurgiendo ese clip. En donde estoy discutiendo. Y te voy a mandar. Te van a venir mis abogados. Ahí sí, sí lo he visto bastante. Pero la gente lo sube y llega de que millones de plays. Está chistoso. Sí. Pero... Sí, nada más. Digo... Sucedió, pero... Me llama la atención el poder que tiene el silencio. Porque nunca dijimos nada, güey. Ajá. Y todos reaccionaron. Ajá. Hasta la cotorriza. O sea, de repente lo mencionaron. De que, güey, qué pendejos se separaron. Ja, ja, ja. Y yo... Sí, güey. No me hice pedo. Lo mencionaron. De que ningún podcast se ha detenido. Y que... Más que el de Roberto y Jacobo. Qué pendejos. Ja, ja, ja. Y yo dije, yo... ¿Quién te dijo que nos separamos, cabrón? Sí, no. Que no pasa nada. Pero... La neta... Fue una cuestión de muchas cosas. Sí. Creo yo. O sea... Eh... Creo que fue un timing de que... Fue algo de calendarios y ya. Sí, fue algo de calendarios, pero también había también una parte, me imagino que más mía, de querer como darle un cierre al proyecto. Y luego toca este tema de que tú te vas de vacaciones un mes y luego yo me voy de vacaciones un mes. Es que de repente nos topamos con tener dos meses sin grabar. Sí, pésimo, pésimo. Sí. ¿Cómo fue? Pésimo calendario. Pésima planeación. Ya nos había pasado que a veces se empalma que tú sales o yo salgo y no grabamos. O sea, eso ya había pasado. Pero ahora sí se juntaron dos vacaciones. O no vacaciones, sino viajes. En donde cuando tú llegabas yo me iba y viceversa que hizo que esto se hiciera como un hiato muy extendido, ¿no? Cuando yo llegué me dijiste, voy a Bélgica y se quedó. Sí. Voy a ver a Tomorrowland. ¿Qué chingas vas a hacer a Bélgica en julio? O sea, sí. Hay cosas bonitas en Bélgica. ¿Fuiste a Tomorrowland? Sí, fui a Tomorrowland. ¿Qué tal está? Está bien. ¿Ver uno el 10? ¿Lo vale? Pues... ¿O es más de que el after movie que se ve muy cabrón y realmente no está tan cabrón? A mí definitivamente me gustó mucho la experiencia. Yo no tenía expectativas de Tomorrowland porque yo nunca... O sea, de morro nunca es de que yo sueñe una Tomorrowland. La neta es que no es algo que estaba en mi lista de cosas que hacer. Pero agradezco un chingo haber vivido esa experiencia y estuvo chido. No sé si volvería a ir. Ya. La neta es que es muchas fiestas, muchas trabajas. O sea, está fuertecito el ambiente, pero está chido. Hay mucha gente mexicana. Bueno, la neta es que sí hay bastante raza mexicana que se va a boom Bélgica. Es de que la audiencia más grande y la madre de Tomorrowland... Tomorrowland, el festival de Bélgica, ha hecho eventos en México porque sabe que tiene una audiencia enorme acá. Sí. Pero qué raro que nunca salen en el after movie, hijos de la chingada. No salen en el after movie. No salen mucho. O sea, te muestran de que a la güera y así. Y llegas y parece Tijuana. No, no, sí. Sí, o sea, sí hay muchos mexicanos, pero no son ni cerca de ser los más... La mayoría. Hay más gente de Israel, por ejemplo. Sí. En México. No es que haya más gente de Israel, pero los de Israel están muy orgullosos. Como que les meten un coto de... No, pero en el festival hay como un... Ves banderas y está mucho la bandera. Hay un día en donde hay un meet-up de países. Hay un día del meet-up de mexicanos. Y van todos y están con la bandera. Así nada más tomamos una foto, no sé qué están haciendo. Y hay uno de Israel como... Bueno, en este caso hubo uno de Israel como dos horas después y el de Israel era mucho más de la nica en México. Les meten una cosa así como de estar orgulloso de su país. Porque no todos lo reconocen como país. Entonces les meten ahí algo. Yo me acuerdo que fui a un festival el año pasado en Hungría. Y como estaba lo de la guerra de Ucrania, no todos estaban con su bandera. O sea, realmente la gente dejó de... Ay, la bandera de... ¿Sabes? La bandera de Croacia. Y que de repente es la bandera de Brasil. Como que la raza dijo, güey, ahorita no. Sí. Banderas ahorita no porque hay una guerra. Eso de mi país. Como que la gente le bajó un poquito de huevos. Los que sí andaban con su bandera, sin entender nada, eran los de Israel. Ah, los de Israel. Los de Israel era de... Sí, mi bandera... Yo... En este momento no... Estos vatos llevan en guerra mil años. Sí, o sea, los países que están en conflicto y que tienen problemas de soberanía, pues acaban reforzando un chingo su identidad y se vuelven muy orgullosos. Pero hasta eso el mexicano fuera de México es muy orgulloso también. O sea, sí había muchas banderas. Está bueno no tener enemigos, ¿no? Sí, pero tú te fuiste a Puerto Rico, ¿no? En ese break. Sí, estuve en Miami. Fui a Miami. Y de Miami a Puerto Rico es de que una hora y fue que fuck it. Let's go. Nada más. ¿Y qué hiciste? En Miami jalando. ¿Qué hiciste en Puerto Rico ahora? Nada. ¿Nada? ¿Descansar? Sí, descansar, pero la cosa es... Descansas por... Después de tres días como que te da algo, ¿no? No sé. Ni siquiera es de trabajar y no porque quiera dinero, sino porque quiero sentir que estoy haciendo algo, que estoy produciendo algo, que estoy creando. ¿Sabes? Hay algo que me entra como una calambrina, un gusanito. Sí, sí, sí. Como le quieras decir. Pero después de tres días es de que le estoy cagando. ¿Y te gusta que te entre eso? Está cabrón porque después de mucho trabajo terminas al final de que cansas y dices, güey, ni te vacaciones. Y después de tres días de vacaciones es de que, verga. O sea, tienes que encontrar un balance, obviamente. A mí me caga que me pase eso porque me identifico un chingo contigo y he notado cosas que me detonan que me pase eso. Por ejemplo, cuando voy a una ciudad de vacaciones, siempre evito ir a las tiendas de los museos porque eso me da un chingo de inspiración. O sea, veo libros, veo cosas y digo, no, es que es algo así que ya no disfruto el resto del viaje porque quiero regresar a Monterrey. Sí, empiezas a agarrar. Y está de la verga porque, a ver, definitivamente voy de vacaciones porque estoy cansado, pero ya dejo de descansar, aunque sé que sigo estando cansado. Y a mí sí es algo que no me gusta tanto que me pase. Pero, a ver, eso tiene mucho que ver porque nuestros hobbies son nuestro trabajo. O sea, es muy difícil para nosotros diferenciar nuestro tiempo de ocio de nuestro trabajo porque tú eres tu propio jefe. Era justo lo que iba a decir. Es lo malo de trabajar en lo que te gusta. Entonces, eso es lo malo. Hay cosas malas de trabajar en lo que te gusta porque si trabajas en lo que te gusta nunca te puedes escapar. No puedes escapar y de repente se borra esta línea de trabajo-descanso. Se borra. Y hay mucha gente que sale a la oficina y dice, ya, este tiempo es para mí. Pero tú realmente es, a ver, tu tiempo para ti es cuál, güey? Si es lo que te gusta, entonces estás pensando en eso 100%. Tienen cositas malas. Obviamente es maravilloso trabajar en lo que te gusta. Pero ya tienes un mindset de, bueno, cuando menos yo lo tengo, de ya incluso cosas que inicialmente no se relacionan con mi trabajo pero que me gustan, intento la manera de hacer que se relacionen. Que está chido pues porque obviamente mi trabajo me gusta y eso hace que me guste mi trabajo, pero a la vez está de la verga porque no puedo hacer algo simplemente por disfrutarlo. Por ejemplo, viajar, güey. La neta es que los últimos viajes que he hecho he estado experimentando haciendo contenido allá, güey. O sea, haciendo un formato nuevo que quiero desarrollar. Entonces, realmente no estoy de vacaciones. Estoy, o sea, ahora que fui, me tocó ir a Islandia también en ese mismo viaje. Hice un documental de todo el viaje, güey. Vi tus imágenes de Islandia. Qué bonitas stories te subiste, mamoneo. Oh, mames. Dije, este güey no le, este güey le estaba fan de Google. Güey, la neta es que... Hay una fotografía bien. O sea, era buena fotografía. Y no subí las personas porque quiero sacar el documental y para promocionar ese documental quiero sacar las fotos fresas. Pero hay unos que parezco pinche explorador, güey. Sí, güey. O sea, muy bien. Esos exploradores que ves la foto es de que, güey, ese explorador se perdió en la expedición del 76. Claro, parece que estás en un lugar... Es increíble, Islán. Es increíble que sea el planeta Tierra. Sí. Es el planeta Tierra. Es un lugar que al Chile está vivo. O sea, está vivo en el sentido de que la Tierra se mueve. Hay vapor saliendo de todos lados. Hay volcanes, glaciares, güey. En cualquier momento trones el pedo. En, pues, güey. Qué bueno que estás bien. En cualquier momento erupciones volcánicas. Y, de hecho, en todos lados hay, pues, lava endurecida, ¿no? Está bien, cabrón, la neta. Ahí es donde vas si quieres ver las auroras boreales. Sí, de hecho, ahorita es temporada de auroras boreales. A mí no me tocó. Este, hay una entrevista que le hicieron a Ed Sheeran. Y Ed Sheeran dijo, güey, yo fui a ver las auroras boreales a Islandia. Creo que era Islandia. Pero sí que hay volcanes, ¿no? Y que el vato estaba caminando y en eso cae. O sea, se craquea la tierra y el güey cae sobre lava. Uno de sus pies. Lo saca. A la verga. Y dice, madres. Esto lo dice Ed Sheeran. Lo saca y dice, no. Y le dice, no te quites el tenis. No te lo quites. Y el vato dice, güey, se está quemando. Claro que me lo voy a quitar. Se quita el tenis y cuando se lo quita, su piel, como si fuera un calcetín también. La piel de su pie. A la verga. Sale y el vato dijo. A Ed Sheeran le pasó eso. Ed Sheeran. Y el vato tiene un pie rojo, rojo full porque se quemó con lava. No, mami. Entonces, aparentemente el consejo es, si pisas lava, no te quites el tenis, pero pues también se está derritiendo. Está raro. Sí. No soy nadie para dar un consejo sobre qué hacer cuando tocas lava. La idea es no acercarte a esas cosas. Yo fui el último día a una expedición. Había un volcán en erupción en Islandia recientemente. Entonces, ibas al volcán y veías lava roja y endurecida, ¿no? Y había un volcán muy grande y como que, no sé, como que hubo actividad volcánica. Un poco al lado de ese volcán que se generó otro mini volcán que eruptó por ahí, güey. Entonces, hicimos una expedición como de, eran como veintitantos kilómetros, güey, caminando hacia el sitio del volcán y había lugares que era peligroso. Digo, ya había pasado el rato de la erupción, entonces ya era muy improbable que pisaras algo y pisaras lava, pero si ha habido caos de muchos turistas que les pasa eso, güey, pues se lastiman. Y de hecho ya, pues hay turistas, ya tú sabes, en todos lados hay turistas irresponsables que se meten a lugares donde no se había. Entonces, por peligro, ahora ya le ponen una hora de visito, ¿no? Pero... ¡Qué locura! Sí. Bueno, fuiste a Islandia. Islandia, por tu story, se ve muy bonito. Nunca hubiera pensado en ir a Islandia. Hay más ovejas que seres humanos en Islandia. ¿Neta? Hay como novecientas mil ovejas y trescientos mil personas. Por un chingo, o sea, de tres a uno, un chingo. ¿Quién es de...? Y es una... La neta está increíble la isla del país. Bjork. Bjork. Bjork es islandico. Es de Islandia. Sigu Ross, una banda... Ah. La selección de Islandia es de Islandia. La selección de Islandia es de Islandia. Casi su cosa de... De vikingos. Tiene, tiene exactamente, tiene una historia vikinga muy marcada. Hay un chingo de mitología. Está muy bonito la neta. Un huevo. Pero bueno, entonces, ¿esto es un creativo o son cosas? Es un creativo. Esto es un creativo. Esto es un creativo. Esto es un creativo. Yo tenía entendido, no se va a tratar de mí, pero yo tenía entendido... No tenemos guión, simplemente... No hay guión para que se... No hay ni un solo tema. Llegamos y es de que vamos a cotorrear a ver qué sale. Sí. Y vamos a cotorrear y resulta que estoy en un creativo, me hubieran avisado para peinar. Ah, sí, sí, sí. Te dije... ¿Iba a ser un creativo? Te dije... Te dije hace... Antes de empezar a grabar, sí te dije. Ah, ok. Tampoco es de que... ¡Ey, Jacobo, sorpresa! Te he invitado a comer, pero las cámaras están rodando. Tampoco es así, ¿verdad? O sea, pero... Digo, estábamos contando un poco de qué pasó en ese interview. Bueno, sí, se hizo... Ajá. Nada más nuestros... La historia real es que nuestros calendarios no se juntaron y ya. Pero... Pero a ver, hay un lado tuyo y un lado mío. ¿Estás de acuerdo? Ok. O sea, tiene que haber en las dos historias, ¿no? Ok. En mi caso, te quiero contar mi lado para que después me cuentes tu apreciación. Ok. Pasan estos dos meses y como que llega un punto en donde... Pues digo, no es como que dijimos, ya se acabó, nada más que llevábamos dos meses. Y se sentía un ambiente, más que nada, de la gente que el proyecto se acabó. Incluso yo no sabía que, oye, pues ya se acabó el proyecto, qué pedo, porque nunca tuvimos ese... Sí. Como que ese cierre. Pero como ya habían pasado dos meses, ya se sentía que el siguiente capítulo iba a ser como un comeback. Entonces, para mí le agregó presión a ese siguiente capítulo, güey. Y eso hizo que fuera que, bueno, mejor en otro momento, en otro momento, en otro momento. Y así acabó pasando el tiempo. Nada más para dejar claro a todos, toda la gente que estuvo opinando de que, ah, güey, vos se apellaban. Ah, güey, somos adultos. Ya estamos grandes los dos. ¿Estamos grandes? No somos niños en internet. Lo fuimos alguna vez. Pero no somos niños en internet. Y si yo tengo un pedo con alguien, se lo digo de frente. Jamás va a ser de... Pues ya no voy. Jamás. Entonces, nos conocemos, nos conocemos de toda la vida. Nos conocemos más que gente. Eres la persona con la que más he grabado. A huevo. O sea, sí, grabamos 130 y tantos capítulos de cosas. Excelente. Dos, tres, el tercero de creativo. Nos conocemos bien, güey. Sí, sí, sí. Nos conocemos muy bien. No nos hemos visto en cuaradas. Sí, eso sí. No tan bien, no tan bien. O sea, no va a ser, ¿sabes? Si tenemos un pedo, lo comentamos aquí de frente y no pasa nada. No, pero lo comentamos en privado y si no... Sí, claro. Ajá, sí, sí. En privado. Y si realmente tenemos un pedo, vamos a hacer un evento para... ¡Claro! ...para solucionar ese pedo. Sí, sí, claro. Y vamos a terminar el podcast. Pelea de box. Sí, claro. Sí, sí. Obviamente, pero somos adultos. Entonces, a mí me sorprende que la gente diga, ah, güey, voy a ese pedo. Así no funciona la vida adulta. La vida adulta no funciona de esa forma. Sí. O sea, no... O sea, no... O sea, no... Idealmente. Hay adultos de esa rasta pendeja, pero... No, si tienes un pedo con alguien, lo mencionas de frente, lo dices de frente. Como dijo alguna vez Tom Holland, si tienes un pedo conmigo, mándame un mensaje de texto. Y si no tienes mi celular, no me conoces lo suficiente para tener un pedo conmigo. Sí, si hubieras entrevista. Buena, ¿no? ¿Hemos tenido pedos? ¿Dirías tú? No. Unos dos, tres. No, dos, tres pedidos. Si hablas con alguien 130 veces, obviamente va a haber muchos desacuerdos. Y está bien. Y es parte de la vida y es parte de estar vivo. ¿Sabes? Si yo pienso verde y tú piensas rojo, no importa. Al final es entender que nadie va... No todos van a pensar exactamente igual que tú. Y está bien. Sí. ¿Sabes? ¿Me he metido en pedos por venir aquí a grabar contigo? Claro que sí. Mil veces. Un millón de veces. Te has metido en muchos pedos. Sí. Y yo también me he metido en pedos. Sí, ¿verdad? Sí, ajá. Creo que tú me ganas en los pedos en los que te has metido. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tú, tu audiencia y esto es sin... O sea, ya vas a... No, 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 no. Pero sin buscar ofender a nadie. ¿Sabes? Pero... Eso siempre ofende un chingo. Tú, tú... No. Sí, él cuando te dicen, Jacobo, sin ofender, ya vale, vale. Ya vale, vale. A ver, ¿qué le vas a decir a la gente sin ofender? No, no, no. Pero tu audiencia la siento como muy estricta. Y la siento que nunca la vas a... Siento que tu audiencia es muy difícil de complacer. Es que no es... No siento que sea... He visto comentar... O sea, tienes un podcast en donde tienes... Invitados. Y de repente hay gente que dice... No me gustó. Espérate, güey. O sea, sigue, síguele dando. O sea, cada semana tienes un invitado diferente... Que es la cosa más difícil del mundo hacer eso. Y de repente deciden opinar que algo no les gustó. Y es de que, güey, tranquilo. O sea, vienen personas diferentes. Cuando no te gusta algo... Ahí viene la siguiente semana otra cosa. No pasa nada. Pero hay gente que tiene muchas ganas de expresar y decir... Y decirte qué es lo que tienes que hacer. Es de que, yo... Sí. Yo... Siento que es una audiencia que, no sé... Es que es una audiencia diversa. Sí, claro. Porque, la neta, hay... Como ha habido tantos distintos tipos de invitados, atraen a distintos tipos de audiencia. Ajá. Y entiendo que el proyecto creativo, en específico, para algunas personas se trata de esta cosa y para otras personas se trata de esta cosa. O sea, entonces, al haber diferentes interpretaciones de lo que debería pasar con el proyecto, pues, se generan esas críticas. Sí. Yo, yo, al Chile, te lo dije desde cosas. Yo, la neta, no leo comentarios por lo mismo. Porque sé que... Porque es hostil. Pues, porque sé que no puedo complacer las expectativas de todas las personas. Porque complacer las expectativas de un grupo es no saciarlas del otro grupo. Y como mi proyecto es tan diverso, sé que si te invito a ti, va a haber gente que se va a cagar. Y si no te invito a ti, va a haber gente que se va a cagar. Entonces, no hay respuesta correcta. Ajá. Entonces, ¿para qué chingados me esmero y me esfuerzo? Está complejo. Por eso está complejo tu audiencia. Sin embargo, me gusta que sea así. O sea, lo hace interesante. Porque incluso yo, a veces me cae mierda a mí, ¿verdad? O sea, pues yo soy... La gente que te sigue, la madre. Por favor. Pues claro, digo, o sea, y lo entiendo. No es como que la gente me tiene que amar. Pero pues no, yo tampoco no tengo por qué estar leyendo... Sí, claro. Yo, yo... O sea, el podcast a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho la oportunidad que tengo de conversar con la gente con la que converso. Y yo lo comparto. El que lo quiera ver chido, el que no lo quiera, no pasa nada. Yo lo he dicho, si yo fuera consumidor de creativo, yo a lo mejor no vería todos los capítulos. Yo vería los que me llaman la atención, los que me gusta el invitado y los que no, pues es... ¿Cómo debe de ser? Si no sale uno el siguiente jueves, si no sale uno el siguiente lunes. Y así consumo yo los podcasts. Entonces, no sé, güey. Yo la crítica en internet, desde hace mucho tiempo dejé de tomármela personal. Yo creo que tuvo mucho que ver cuando empezamos cosas. O sea, cuando empezamos cosas, la neta es que yo estaba nervioso porque me iba a meter a tu canal, güey. Yo no tenía experiencia metiéndome un canal de otra persona. Estuve... Y ahí yo estaba bien culiado de cómo me iba a recibir la gente. Y desde ahí dije, pues güey, mejor no lo leo. No, mi audiencia es buena onda. Mi audiencia es buena onda. Mi audiencia. Y la de creativos, los de Roberto... Te estoy diciendo que es compleja. No difícil. Vamos a alimentar la enemistad. No, pero nadie puede decir de que yo estoy nervioso por cierto. No, no, no. O sea, la raza que ve mis videos es buena onda. Pues. O sea, yo sé que hablo de cosas que a mí me interesan. A ver, es que... Es gente como yo. Es que ahí vamos a entrar en un tema populista. Desde ayer es López Obrador diciendo que mi audiencia primero. No, güey. El pueblo bueno. Hay gente culera. Hay gente culera en tu audiencia. Hay gente culera en mi audiencia. Hay gente culera en todos lados. Como hay gente culera que es blanca. Hay gente culera que es negra. Hay gente culera que es asiática. La gente culera está. En mi audiencia hay gente culera definitivamente. En mi audiencia hay gente culera definitivamente. En mi audiencia hay gente chía definitivamente. Bueno, no tienes por qué ponerte nervioso por lo que pasa en el canal. No, pues digo, te hablas hace cuatro años. Sí, hace cuatro años yo estaba en una cosa muy rara de trabajar todos los días. Tóxica. Necesaria, pero tóxica. Estaba en una madre de tengo que grabar todos los días, tengo que hacer todos los días. Vamos a meterle huevo. Vamos a meterle huevos. Y luego quedó que llegó la pandemia. Entonces justo porque ni siquiera había que salir. Entonces dije, huevo. Vamos a meterle huevo. Y creo que todos tienen que pasar por esa etapa. Es tóxica. No es correcta. Pero fue una etapa de, güey, todos los días. Entonces, pues cuando estábamos como en esa rechita de trabajo, llega el proyecto Cosas. Bendito proyecto Cosas. O sea, es un excelente, excelente proyecto. Sí. Llegó a estar en el número uno de México. O sea, llegó a ser el número uno de México. A huevo. Y documentamos una etapa bien chingona de, chingona en el punto de vista de entretenimiento. Bueno, ni siquiera no, no chingona. Chingona no es la palabra. Una etapa muy interesante de la vida humana en general. Estuvo bueno tener un podcast durante esa época. Es como si hubieras empezado un podcast en 1914 y te toca el surgimiento de la Primera Guerra Mundial. Digo, valando proporciones. No digo que la pandemia sea la Primera Guerra Mundial. Claro, claro. Pero bueno, murieron millones de personas. O sea, sí fue un fenómeno que afectó al mundo, vaya. Ajá. Que, pues yo creo que un fenómeno así no se veía desde hace cuantos. Un fenómeno que tú dijeras, todos en el mundo están pensando y preocupados por esto mismo. Desde la Segunda Guerra Mundial no pasaba eso. Incluso la Guerra Fría a lo mejor. En la Segunda Guerra Mundial, ¿tú crees que en México la gente andaba preocupada por la Segunda Guerra Mundial? Claro que no. Sí, yo creo que sí. Cuando Estados Unidos se mete, yo creo que sí. La gente que estaba en Monterrey tenía cosas que hacer. ¿Sabes? Tenía que ir al rancho. No, yo creo que cuando Estados Unidos se mete a la guerra, México se empieza a preocupar un poco. ¿Tú crees? Pues, yo creo que sí. Hay por ahí historias que nos gusta contarnos de que hubo alguna vez un escuadrón. Sí, pero... Sí, a ver, la contribución de México en la Segunda Guerra Mundial fue mínima. Sin embargo, ese escuadrón, por mi respeto, fue una guerra. Claro, claro, claro. No sé, pero sí hubo un escuadrón que mandó a México. Sin embargo, pues estás hablando de que tu país vecino se vuelve, gracias a Estados Unidos, la neta es que se agarra en la Segunda Guerra Mundial, a gran medida. También gracias a los rusos, que frenan a Hitler, pero Estados Unidos, desde que se involucra, pues el frente de los aliados se fortalece. Se hacen mierda a Japón, se le pasan de lanza a Japón, pero Japón también se les pasó de lanza con Pearl Harbor, pero ellos la llevaron a un nivel de, oye, carna, le estás dando bombas atómicas, ¿verdad? Pero bueno, es otro tema. Este... ¿Cuál es...? Sí, no estamos peleados. Sí, pero... O sea, es bueno aclararlo. Esa fue mi apreciación. Me gustaría escuchar la tuya, güey. Desde este tiempo, ¿tú qué estabas pensando? Creo que nuestros... Nuestros calendarios nada más no se empalmaron, o sea, no se podía. Y un mes antes, yo te había dicho, güey, en abril... ¿Fue abril? No, mayo. Creo que fue en mayo que me fui. O junio. Ah, no. ¿Cuándo teníamos sin publicar un podcast, güey? Desde, güey, desde mayo. Verga. Pero yo me iba a ir un mes a Miami, a hacer unas cosas, y yo te dije, güey, este es el último mes que tenemos. Entonces, la primera semana me dijiste, no estoy, estoy en la Ciudad de México. Puta madre. La segunda semana, se arma el episodio. Ah, huevo. La tercera semana, yo digo, déjame y le digo, no puedo, güey, estoy en el... Puta madre. La neta, ya te estás empezando a mudar a la Ciudad de México. Sí, sí. Pues tuve mucho trabajo en Ciudad de México. Y la cuarta semana, me meto a tus stories, era de que miércoles, de que es día donde yo te pergunto, ¿qué onda? ¿Mañana? ¿Qué veo? ¿Grabar? Me meto a tus stories y estás jugando póker. Y dije, hijo de la chingada, ¿en dónde? ¿En dónde está jugando póker este cabrón? Hago mi trabajo de investigación. Ciudad de México y dije, puta madre, ya valió. Ya valió. Hice literalmente tres llamadas y empecé nada más otro proyecto para tener, cubrir esa parte, porque estaba bien cabrón que en una semana subía nada más cuatro videos. Cuando yo venía de subir los siete videos, o sea, siete días seguidos, y luego recorto esto por salud mental, pero bueno, sale el podcast cosas. Dije, bueno, déjame sacar otra cosa. Entonces. Y empezaste un proyecto que se llama Ja, Ja, Ja. Exacto. Sí. Que es un podcast. Sí, es un proyecto muy interesante que viene con sus cositas. Y yo lo entendí perfectamente. De hecho, a ver, gran parte de por qué también sentía culpa yo es porque yo sabía que este año iba a estar riendo mucho a Ciudad de México y sabía que iba a estar descuidando el podcast y las cosas por lo mismo, porque depende de los dos. Y a diferencia de Creativo, por ejemplo, es más difícil adelantar un episodio de cosas. Y eso para mí es lo que los diferencia. Que en un principio no queríamos que fuera así, queríamos que fuera más atemporal, pero la neta es que se volvió una documentación de la semana. Y a mí me gustaba un chingo, pues porque como yo no leo noticias y tú sí, para mí sí era realmente. Tienes su propia vida. Claro, y se me hizo un proyecto chingón y lo abracé en ese sentido. Entonces, como sabía que iba a estar mucho en México, dije, a ver, o sea, está bien que en el pasado nos hemos dado nuestros breaks, pero creo que ahora sí ya va a ser demasiado al punto en el que ya el podcast cosas no se merece que yo le esté dedicando tan poca atención. Entonces, ahí empieza para mí la idea de, pues se me hace que hay que cortarlo o que cuando menos hacer un break considerable para yo poder reagruparme, hacer lo que tengo que hacer en México, terminar lo que tengo que hacer en México y ya el siguiente año pensar si seguimos con el proyecto, ¿no? Y como que empezó esa duda y esa duda se acaba agrupando con ese break indefinido que nos tomamos y también eso acabó alimentando a que se generara como una, pues como una expectativa muy grande del próximo capítulo. Ahora también yo en los episodios y tú también lo habíamos dicho que el podcast iba a llegar hasta diciembre. O sea, eso era lo que habíamos comunicado. O sea, ya habíamos puesto una fecha de caducidad. ¿Estás de acuerdo que este creativo ya se volvió de nicho? Ya es de que nada más los que conocen el tema cosas están con nosotros, pero huevo. Son un chingo, la verdad, la audiencia de cosas es gigantesca. Sí, pero bueno, nada más eso pasó. O sea, un mes antes de irme a Miami como que nada más grabamos una vez, en Miami no grabamos y luego regreso y tú fuiste a Bélgica y a Islandia, la madre. Y después de todo esto, creo que regresaste a la Ciudad de México y luego... Es que he estado mucho en México. De hecho, el estudio en México ya está muy cabrón. O sea, ya está casi igualito a esto, güey. ¿Sí? Ya se ve... ¿Quieres que se vea igual? ¿No te gustaría que se vea un poquito diferente? No, igual a la verdad. Nada más no va a estar la puerta, pero quiero que se vea igual a la verdad. O sea, justamente no quiero que la raza diga, no mames. No. Ajá, que la gente no sepa. Esa era la meta. Que el estudio todavía no está ahí, pero ya se ve muy similar. O sea, ya cuando le caiga a esa Ciudad de México y grabemos lo que sea que tengamos que grabar, te vas a sentir en casa. Todavía no llegamos ahí. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Y después de dos, tres meses tuvimos, tú y yo fuimos a comer. Me llegaste a un lugar. Estaba bueno. Estaba bueno. Realmente tú me llevaste. Unos taquitos de pulpo, ¿sí? Sí. Unos taquitos de pulpo. Fuimos a comer taquitos de pulpo. Y tuvimos una conversación sobre hacerla de pedo. Ustedes saben que si a nosotros nos gusta hacer algo, es hacerla de pedo. Entonces tuvimos una conversación sobre hacer que vamos a tomarnos un break de seis meses. Vamos a tomarnos un break de un año. I don't know. Tomamos un break y luego vuelve como leyenda. Cosas. Pero entre taquitos de pulpo sucedió algo. Idea tuya, no mía. Apareció una oportunidad. Y es la razón por la cual este año 2023 puede que llegue a ser recordado. Va a ser. Salió. Empezamos a. Holy shit. Primero no sabíamos si grabaron o no. Entonces estábamos como en ese limbo y nos íbamos a juntar un día para hacer esto que estamos haciendo ahorita. Y te dije, espérate tantito, vamos a cotorrear a ver qué pedo, ¿no? O sea, creo que había. Como adultos. La neta es que si bien obviamente no nos habíamos peleado, la neta es que ya habíamos dejado de hablar un buen rato. O sea, más que nada porque estábamos ocupados en nuestros proyectos y porque también no sabíamos qué chingados iba a pasar. Y eso es de mi lado y me imagino que también del tuyo. Entonces fue de que, ¿sabes qué? Vamos a comer. Fuimos a comer a este restaurante. Taquitos de pulpo. Y empezamos a. Taquitos de pulpo. Y empezamos a. Pues a. Hacer una lluvia de ideas. De lo que iba a pasar. De qué queríamos que pasara. De si darle cierre. De si no darle cierre. De si retomarlo en algún futuro. De qué. Y ahí te expuse. Creo que te expliqué lo que te expliqué ahorita en el. En el capítulo de. Lo que había pensado. En el sentido de que. Sentía que ya estaba descuidando mucho el proyecto. Que no merecía eso el proyecto de mí. Entonces. Para mí era lo más sano. Era decir. Oye, pues yo creo que hasta aquí. En este año. Y ver si el siguiente año lo retomamos. O si después de. Llegamos con el. El. El pinche. Dos mil veinte tour. En el dos mil cuarenta. Y tenemos los dos pinches cincuenta años. Y nos vamos de gira. Hacer. Hacer algo ya en un futuro. Porque es un proyecto que definitivamente. Marcó un antes y un después. Creo que para la carrera de los dos. Sí, claro. Y ahí está. O sea. El proyecto terminó bien. En el sentido de que seguimos siendo compas. Y es un proyecto que a los dos nos gusta. Siento. Que esta conversación le está trayendo recuerdos de Vietnam. A mucha gente que vio a sus papás divorciarse. Sí. Tenemos que hablar. ¿Sabes? De que. Están escuchando hablar. Y es de. ¿Qué va a suceder conmigo? Sí. ¿A dónde voy a vivir? ¿Me voy a quedar en la escuela o no? Sí. O sea. Eh. Nada más. O sea. Pero sí. Sí se sentía. O sea. Sí se siente. Así vaya. O sea. Sí es de que. Bueno. ¿Y qué va a pasar? O sea. ¿Qué acordaron? La gente sigue. ¿Qué están? O sea. ¿Qué fue lo que acordaron finalmente? Y en esa plática empezamos a hacer una idea de distintas cosas que pudiéramos hacer. Y había un proyecto que yo tenía en un futuro cercano. Uh-huh. Y se me dio como el momento greca de involucrarte. Uy, shit. Y lo conjuntamos con lo que puede ser el siguiente capítulo del podcast Cosas. Holy shit. What the fuck. Sí. Ajá. ¿Y tú? ¿Y tú te gustó la idea? O sea. La neta. Fuiste al receptivo y dijiste va. Se arma. Sí. Y en chinga. Empezó como una lluvia de ideas. O sea. En automático. Sí. Entonces. De todo lo que ha podido. De todo lo que ha podido suceder. Podríamos decir que el podcast Cosas está de vuelta por un último baile. Un one last dance. Un one last dance. Un últimos. ¿Qué? ¿Cuántos capítulos? Pues es que. ¿Cuántos le quedan? Es difícil sin anunciar lo que realmente va a pasar. Pero. Sí. Haber más información. Pues digo. Hoy es lunes. Que está saliendo este episodio creativo. El sábado sale. El comeback de cosas. Holy shit. Ok. Este sábado hay comeback de cosas. No lo hemos grabado. No sabemos de qué vamos a hablar. Es más. Ni siquiera sabemos. En qué momento está publicando. Porque. Ahí. Sigue habiendo muchas incertidumbres. De lo que va a acabar pasando en esta última temporada. Pero. Agárrense cabrón. Pero sí. Creo yo que sí. Hay que darle. Cuando menos un cierre a este proyecto digno. Un cierre correcto. Avisar a la gente. Despedirnos. De que hoy. ¿Sabes qué? Un último. Un último. Tour de despedida. Y que sea épico. O sea. Que sea algo. Que sea memorable. Que sea diferente. Porque también. A ver. Grabar 130 capítulos. Se puede volver monótono. Somos las mismas personas. A fin de cuentas. Pues tenemos las mismas historias. Hay que agregarle un elemento extra. Para que se siente un poquito diferente. Y creo yo que. Estos últimos episodios. Estos últimos. Esta última temporada. Va a tener ese distintivo. Pero. No sé si ya se anunció. Probablemente no se ha anunciado. No sé si lo vamos a anunciar en cosas. No sé cuándo lo vamos a anunciar. Pero va a haber algo. Que va. Que va a ser ese condimento extra. De. De estos últimos episodios. Algo que no se esperan. Sí. O sea. Creo que si la gente se pone a intentar adivinar. Qué es lo que viene. Creo que nadie le va a atinar. Sí. Nadie. O sea. Lo que crees que es no es. Quién sabe. A lo mejor si hay un vato atinador. No creo. Lo que crees que es no es. No creo. No creo que sepan lo que se viene. Sí. Pero se vienen cositas. Se vienen cosas interesantes. Y pues nada. Este. La neta. Eso ha sido lo que ha pasado. En los últimos meses. Ya van desde. Si desde mayo no publicamos. Llegamos. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Más de cuatro veces. Es la pausa más larga. Que hemos hecho. What the fuck. Sí. En el podcast. Sí. Ajá. ¿Qué tal? Pues nada. ¿Cómo has sentido la vida sin cosas? Porque. Era parte de mi rutina. Sí. Se siente un poquito raro. O sea. Yo. Era parte de la rutina. Pero. No hay pedo. Nada más. O sea. Estaría bueno clara que estamos bien. Que todo está bien. Que nunca hubo pedo. Porque la raza en chinga dijo. A huevo fue. En este segundo de este episodio. Que decidieron ya no. Yo. Yo. ¿Por qué estás intentando adivinar? A huevo fue porque. A huevo se pelearon. A huevo se dijeron. Es de que. ¿Quién te dijo güey? ¿Por qué estás inventando eso? Así es como se inventan religiones. Sí. De que nadie entiende por qué funciona el sol. Entonces hay de ese. Espérate güey. Así se. Ajá. La gente empezó. Empezó a volar. Empezó a inventarse cosa y media. A mí. A mí me. A ver. Nunca. Definitivamente. Nunca. Nunca. Ningún problema. Pero ese. Ese break estuvo. Estuvo inesperado. ¿No? Sí. Pero a mí de cierta manera me gustaba que terminaras el proyecto. Y te lo dije. Así de sorpresa. Te dije güey. Pues es como la vida. O sea. La muerte no te avisa que. Mañana te vas a morir. Sí. Sí. Pero si te mueres. Te mueres. Sí. Si estás haciendo un proyecto. Ahorita estamos en el purgatorio güey. No claro. Pero si te mueres. Te mueres. Y se entiende. En cualquier momento esto se puede acabar. Pero porque uno de los dos se fue. Órale. Porque se muere. Ah si te muere pues sí. Y esa es una forma natural de darle un cierre a algo. Ok. Alguien se fue. Alguien ya no está. Órale. Tenemos un pacto de que si nos morimos vamos a patrocinar. Ah claro. Te voy a poner a la tita de Coca-Cola. 100%. Y tu silla vacía. Y o la momi silla vacía. Pero monetizado y todo el pedo. Sí. Súper monetizado. O sea eso va a ser la fiesta de retiro del otro. Ya. Sí. Pero. Pero si tenemos. Tenemos un proyecto que tiene ya una cantidad de seguidores. Por respeto a los seguidores. Posiblemente está bueno darles un cierre. ¿Sabes? Sí. Obviamente. Claro que se puede acabar de sorpresa. Pero. No sé. A mí me gustaba el elemento poético de que se acabó. Porque me acuerdo en un capítulo haber dicho. Y que tú dijiste. Este. Que va. Y hay un momento en donde no te das cuenta que es la última vez que saliste a jugar con tus amigos. Ah claro. O sea si me preguntas cuál fue el último capítulo que grabamos. La gente es que no me acuerdo de ese capítulo. Solamente sé que es el último güey. Y fue comer mayo. Ajá. Y fue sin aviso. Ninguno de los dos sabíamos que se venía un break de cuatro meses. Fue de que. Ah bueno. Pues voy de vacaciones. Ah bueno. Yo también. Bien pues grabamos a ver cuando tengamos tiempo. Y de repente. Ahí corta. Se acaba la señal. Eso. A mí me gusta el elemento poético de eso. Porque se asemeja mucho a la vida. Que insisto. La vida no te avisa. Y de repente. Es la última vez que ves a un amigo. A una persona cercana. Y. Y ya no está. Y a ver. Obviamente te genera un sentimiento agridulce. Es el proyecto. Decir. Vergas. Como que no aproveché el final. Pero eso es la vida. De haber sabido. Cuando se muere un ser querido. Tienes ese mismo sentimiento agridulce. De que puta. Le habré dicho. Que lo quería. O sea. Eso es. Y a ver. Ese tipo de cosas. Te hacen también apreciar el momento. Y decir. Vergas. Este puede ser el último momento. Este puede ser el último potes que platique contigo. Y no sabemos. Sí. Saliendo. Me puede atropellar algo. Me puede pasar algo. Nunca sabes cuándo es la. Cuándo es la última vez. Que te va a pasar alguien. Sí. Pero bueno. Afortunadamente. Esa no fue la última vez. Entonces. Sí. Straight up. ¿Y qué más güey? O sea. Tú. O sea. Te fuiste a Miami. Regresaste. Empezaste. Este podcast. ¿Qué más? Hay. Hay. Hay historias chistosas. Creo que. O sea. No. Pero cuando. Es un catch up. A ver. No hemos hablado. Claro. Pero cuando. Cuando. ¿Cómo se llama? Cuando fui a Miami. Y me pasaban cosas. Dije. Eso sería chistoso contarlo para cosas. Qué chistoso. Y luego veo que estás en Nueva York. Y que estás en lugares. Y te pasan cosas. Y te dije. Eso está chistoso para contarte también el podcast. Qué chistoso. Sí. Pero. Nomás nos armó. Y estas historias quedaron en el olvido. Quedaron como un lindo. Te topaste a Casey Neistat. Nada más. Me topó a Casey Neistat. Nada más. Nada más. El youtuber más influyente. En los últimos años. Nada más. Sí. Qué locura. Se asustó cuando lo vi. ¿Neta? Sí. ¿Te topaste a Casey Neistat? ¿Cómo te lo topaste? Estaba en Nueva York. El último día del viaje caminando en la zona de Tribeca. Ok. Este. Que está cerca donde estaban las Torres Gemelas. Ajá. Por esa zona. Y estábamos caminando. Pero como perdiendo tiempo. Estaba esperando un amigo. Y justamente en lo que estábamos perdiendo tiempo. Vi un parque que me llamó la atención. Dije. Ah. Voy a sentar aquí en este parque. Entonces fui a este parque. Y de repente estoy sentado en la banca. Y veo que entra este güey. Y hace cuenta que el parque era como un círculo. Unas bancas en. En. Pues en. En el. En el diámetro del círculo. Vaya. En. En lo que rodea el. El parque. Y estaba yo. Estaba. Estaba sentado así nada más viendo el. El parque. Y de repente entra este güey. Que no mames. Es que hiciera esto. Que mamá. Iba con su hija. Entonces una parte de mí fue de que. Ah. No lo quiero molestar. Se siente. El vato pues está en tiempo padre e hijo. Pero luego vi que se sentó. Y como que estaba ahí viendo a su hija jugar. Y le digo. Hey. ¿Cómo estás? Una foto. Y el vato me dice. Sí. Agarra mi celular. Y él mismo se toma la selfie. Ah. Huevo. Y ya nada más. No lo quise molestar. Porque estaba con su hija y me fui. A la chingada. Él tiene un tatuaje que me gusta mucho. Que dice. Do more. Al revés. Entonces es nada más un tatuaje para él. Porque él cuando está en el espejo. Lo puede leer. Nada más él. Y está bueno. Y tiene mi video favorito. Él hizo mi video favorito a todo YouTube. ¿Cuál? Se llama Do more. Ah. El de Do more. Es una campaña ¿no? Sí. Pero. ¿Es para Nike? Luego dijo. Luego dijo que lo hizo como. Como para Nike. Pero realmente Nike no estaba involucrado. Como que. Ya. Ajá. Como que nada más quería probar. Como que nada más quería probar que podía hacer cosas. Y eso venderlo. ¿Sabes? Entonces nada más se aventó comerciales inventados. Y ahora se terminó inventando. Parece que ese. O sea parece que no era una campaña oficial. Ya. Sí. La verdad. Ese tipo de anuncios me gusta mucho. Y él lo hace bastante. Y sí también es referencia. Especialmente a la hora de abordar colaboraciones, anuncios. Y porque el vato también se dedicó un tiempo a hacer eso. Pero también ese de humor fue lo que acabó haciendo que valiera verga su contenido. O sea ya no hace contenido ¿no? Sí, claro. Se acabó quemando. Comprometió su vida familiar. Sí, nada más. Se llega a un punto en donde si viajas que esa vocecita se apodere de tu vida. Todo lo demás vale verga. Sí. Hay una época. Hay una época para hacer eso. Pero nada más el güey terminó influenciando a todos. Todos los que hacen contenido. Todos los que hacen contenido. Ajá. No sabría que, no diría que todos, pero en cuestión de blogging definitivamente sí. Entrar a un lugar, poner la cámara, salir, cerrar la puerta, volver y ya estás grabando. Abres la puerta y entras caminando sin camarógrafos, sin nada. O sea, tú dirigiendo no es nada más hacerle así. No es nada más grabarte. Sí. Ese güey inventó eso. Él fue el primero. Y después de él llegaron. Él fue el que lo popularizó así. Claro, pero él llegó a hacer esto. Sí. Y era para formato de blogs. Y de repente hasta Luisito Comunica ha sido influenciado por ese estilo. Claro. Tú veías los primeros videos de Luisito Comunica y es de, esto es, estás intentando ser quicinista. Qué chingón. Sí. O sea, no está mal, pero es de, wow. Sí, a ver, definitivamente influenció a muchos. Y ese elemento de agregarle cinematografía a los blogs es un formato que él popularizó. Sí. Y hoy en día, si alguien graba un blog, le agrega este tipo de tomas, estos elementos, que antes era nada más agarrar la cámara y documentar tu vida. Hoy en día ya existe un pensamiento de cómo quiero poner esta escena y no nada más estar agarrando yo la cámara y hablar. Sí. En ese sentido, sí fue un antes y un después que hice en ahí. Sí. Y pues a ver, yo me aventé todos sus blogs cuando sus videos eran increíbles, porque aparte tomabas en cuenta la calidad y la cantidad de videos que subía, decías, cómo verga este vato hace tanto trabajo. Porque aparte Manhattan es mágico. Sí. También, agrégale que cada esquina es un lugar increíble para grabar. Cada esquina es su propio fondo y su propio lugar y es como un set increíble de imágenes. Es que si te vas al río, que si te vas a tal edificio, que si te vas al norte, al sur, de todo Manhattan nada más, nada más ahí puedes grabar. Ya te empezaba patinando. Es el Woody Allen de YouTube. O sea, así como en el cine Woody Allen marcó una tendencia y utilizó a Nueva York en muchas de sus películas como Musa, Casey Neistat en YouTube aplicó lo mismo. Y para muchos generó esta, más que nada que se dedican al contenido, generó como esta idealización de voy a Nueva York porque ahí está Casey Neistat, ¿no? Sí, claro. Y luego en ese edificio en donde vive hubo muchos artistas de ese mismo edificio que se hicieron bien famosos. Sí, ese edificio lo cambió todo. Que es a lo que voy con, o sea, definitivamente él fue la punta de lanza de quizá todo este movimiento, pero la neta es que fue una red de artistas que también propició ese mismo movimiento. Su carnal es un elemento muy importante. Van Neistat, hay un güey que se llama Tom Sachs, que también este vato fue el que apadrinó a su carnal y a Casey Neistat cuando vinieron a Nueva York y les dio trabajo, que también lo ves en su estética, en su estudio, te das cuenta cómo también influyó muchísimo. Y es una red de artistas de Nueva York que cambió completamente el formato, güey. Sí, como... Jame, me lanzó un año. Y más porque lo hace ver tan fácil y es bien difícil, o sea, eso es lo cabrón, que es bien difícil lo que hace y se ve muy fácil. Sí. Sí. Pero sí, me lo topeé en Nueva York, la neta sí fue un poco surreal. Estaría chido en algún momento grabar un creativo. Le voy a escribir en algún momento, nunca lo he escrito y pues en una de esas se cierra el podcast, estaría chingón. No, estaría chingón. Pero... Ya ha sido invitado por un montón de podcast. Sí, y ahorita, pues ya que no hace contenido, nada más anuncios y podcast, básicamente. O sea, y siempre es interesante escucharlo hablar, güey. Y más también como ya no hace tanto contenido, como que ya deja que sus ideas se añejen un poquito, entonces eso hace que sus entrevistas se vuelvan chingones. También te topaste a lo que llegué a ver, Shaquille O'Neal. En Tomorrowland. The fuck? Sí. El güey jugó con Kobe Bryant. El güey jugó con... El güey fue con Laker. El güey jugó en Orlando Magic también. Sí, salió en películas. Sí. Y es DJ, DJ Diesel. Y tiene uno de los zapatos más populares. Sí. Sí, se volvió DJ por... Eso ya es un side quest. Eso ya es porque el güey quiere pasarla bien. No lo necesita. Y porque le gusta. Sí, claro, no lo necesita. Sí, claro. O sea, es nada más... Está muy divertido. Qué padre llegar a ese punto de tu vida en donde proyecto que hagas es por diversión. Sí. No por algún tipo de necesidad. Qué padre. Y lo curioso es que si abordas los proyectos así, eso hace que muchas veces te vaya bien. O sea, porque su proyecto de DJ Diesel realmente es que es un proyecto popular. O sea, pues es Shaquille O'Neal. También es un güey que lo es y te llama inmediatamente la atención. Ajá. Y sí, me lo topé en el backstage justo de Tomorrowland. Estábamos hablando de que... O sea, nos estaban contando de que a lo mejor venía Shaquille O'Neal. Y justo cuando nos estaban contando lo vemos de que no mames. Dos metros veinte. No, madre. Está bien, cabrón. Está imponente. Claro, es un animal. ¿Tú eras basquetbolero? Sí, sí, sí. Claro. Y fan. Yo tuve sus tenis. No mames. Este güey lanzó uno de los tenis más populares en la historia. Y lo lanzó en Walmart. Fucking Walmart. Era un tenis que costaba $19.99. Y era una opción para toda la gente que quería tener tenis chidos que no estuvieran caros. O sea, porque existían los Jordan. Existían los Air Jordan. Existían los Nikes. Y todos estos. Pero esos tenis cuestan $100. $200. Y una familia normal no puede pagar esos tipos de precios. Entonces decía, este vato fue, güey, ¿por qué chingados no podemos hacer tenis buenos? Y que sean accesibles para absolutamente todos. Porque el güey como que lo había patrocinado a Reebok. Y una madre de familia llegó con él y le dijo, soy fan, pero no podemos comprar tus tenis. Y le dijo, es cierto, debería ser algo que pueda ser accesible para todos. Y el auto se lanza los Shack $19.99 en Walmart. Habló con Walmart y es de los tenis más exitosos. ¿Y ya no los venden? Creo que no. Ya. Creo que no, pero... ¿Y tú tenías esos tenis? Claro. Y los sigues teniendo y los tiraste. Increíbles. No, no. Es un tenis de niño. Seguramente pasa. Hay un momento donde pasas la talla y los tienes que donar. Los donas, no los tiras. ¿A quién se lo donabas? O sea, ¿tú le pasabas, por ejemplo, ropa a tus carnales? Ay, sí, claro. Cuando eres el mayor, te toca lo nuevo. No los tenis, obviamente, porque es un poquito más de dignidad. Sí, es como una camiseta. Sí, 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 sí. El tenis, pues, lo raspas tú y lo que quieras. Pero yo me acuerdo que tenía los Shack. Me acuerdo muy bien de esos tenis. Y estaban chidos. Y eran padres. Y nadie te decía nada. Nadie era de que... No, no, no. Sí, son unos tenis de básquetbol, como todos los demás. Y es una cosa que se apreció un chingo. Se viralizó también hace poco el video de un niño. Bueno, hace ya rato. De un niño diciendo que... También hablando sobre los tenis, ¿no? Que lo madrean por usar K-Swiss. ¿Sí viste eso? No lo vi. Era un monólogo de un niño diciendo que... Pues, eso que estamos diciendo. Que había mucha gente que aspiraba a tener ciertos tenis. Unos Jordan. Creo que la aspiración a unos Jordan. Pero él decía que no le alcanzaban. Y que él estaba feliz con los K-Swiss. Y que no le gustaba que lo madrean con los K-Swiss. Porque eran buenos tenis también. Ajá. Pero sí. Digo, cuando eres niño como que no estás enterado realmente de las marcas y el valor. Que nunca lo compras tú. Hoy en día sí, güey. Sí, qué puñetas, la cagada. Hoy en día sí los niños es de que... No, como este. Yo quiero el iPhone Pro Max. Y que, carnal, tienes 12 años. Cállate los hijos. Sí, 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 sí. Eso está chafo. Está de la chingada. Ajá. Pero sí, al menos nosotros cuando eras niño. Es de que no te fijas en cuánto cuesta la ropa del de al lado. Te vale más. Lo que tú quieres nada más es no tener un hoyo en tu mochila. Es que redes sociales manda a la verga todo eso. Sí. Redes sociales sí le puso número a todo y ya generó una aspiracionalidad todavía mucho más potente que hace que los... Pues, va a ver, los más vulnerables ante las redes sociales son los niños. Porque los niños es la... O sea, la realidad no tienen un antecedente de cómo van las cosas antes de eso. Entonces, para ellos esto es la norma. No, hay un chingo de gente que, sí, por el internet terminas expuesto a lo que pasa alrededor del mundo. Y eso está... Tienes sus cosas buenas y malas, ¿no? Está muy mal estar expuesto a todas las noticias malas que suceden en todo el mundo. Sí. Es equivocado. Está muy mal estarte enterando de absolutamente todas las tragedias. Porque eso va a terminar afectando tu salud mental. Pero también está bueno que podamos ver cómo están las cosas en el resto del mundo y que la gente de repente empiece a exigir, oye, esto está pasando acá. Eso significa que no es imposible. Sí. ¿Por qué no lo tenemos aquí? Y de repente la gente empieza a pelear por un mejor estilo de vida, por calidad de vida, derechos para todos. Empiezas a ver lo que está pasando en otras partes del mundo y la gente empieza a pelear. Pasó en Irán. La gente en Irán tiene acceso a internet. Pueden ver lo que está pasando en el resto del mundo. Están peleando de que, güey, me quiero quitar el hijab y si me lo quito no me vas a castigar, cabrón. Porque en el resto del mundo no es obligatorio. ¿Qué te pasa? Entonces... Sí, eso se dice, por ejemplo, que en Qatar el mundial benefició mucho eso. Porque la gente empieza a ver estilos de vida que no se asemejan al que tienen y dicen, oye, eso es posible, o sea. Ajá, de que no debería pasar nada. Sí. ¿Por qué vas a castigar con latigazos? Pero y luego también, o sea, está bien curioso porque ellos, su manera de percibirlo es de que, bueno, ahora el mundo va a conocer cómo vivimos nosotros. Sí, está raro. Está raro. O sea, es de que van a ver lo que realmente es el orden y la disciplina y se van a inspirar a agarrar una vida más ordenada. O sea, también es... Ajá. Está extraño, ¿no? Pero, ¿cómo vas con eso? Porque me acuerdo que era un tema que me mencionabas y lo has mencionado también en podcast de el estar enterado de las noticias, el desgaste que puede generar. Porque también, pues, la neta es que muchas de las noticias que venden son malas noticias. Noticias de catástrofe. No, no, no de las que venden, pero terminan siendo a veces la noticia más importante del día. Y son cosas que no puedes ignorar. Exactamente. ¿Cómo vas a ignorar el hecho de X o Y? La neta es que... Sí, no hay que estar expuesto a absolutamente todo. Sí, he visto varios videos. Este año terminé viendo videos que no debería haber visto. ¿Sabes? Noticias que no debieron... No deberían haber sucedido. Pero creo que todo México a veces termina expuesto a ciertas cosas que es de que, güey, no teníamos que ver el video. ¿Sabes? No teníamos que ver X o Y. Y, o sea, ¿quieres cambiar algo de lo que haces tú? O sea, de... Porque también me he dado cuenta que cuando hablas de cosas que no son tragedias, dices que bueno que estamos hablando de este pedo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿en algún momento tú ir... O sea, o siempre quieres cubrir también las notas? No, pues es que vamos a hablar de noticias. Y lo que yo hago se llama atudos y en información. Entonces, obviamente, si estamos hablando de noticias, no voy a ignorar la noticia más grande del día o la noticia más comentada o la noticia que estás acudiendo al gobierno y que estás acudiendo a la sociedad. O sea, no vamos a ignorar eso porque tengo ganas de yo contar algún... Mostrar un video de un gatito cayéndose. Claro. ¿Qué más quisiera yo que nada más hubiera... Que todas las noticias fueran... Tenemos este gatito en Japón que se cayó. O sea, ¿qué más quisiera yo que fueran por las cosas? Sí, no puedo ignorarlo, pero sí digo que no es saludable estar siempre viendo todas las noticias. O sea, ahorita llegamos y te dije, ¿viste lo que pasó en Nuevo León? Dice que no. O sea, que puta, pasaron muchas cosas feas. Pasaron cosas de antes de Nuevo León. Sí, sí, sí. Y no hay que estar enterado de todo. Y le ves una fecha de fin a tu dosis diaria de información o no. Porque también es un estilo de vida bien desde la tasa. O sea, yo te veo y yo he estado en tus zapatos en el sentido de publicar diariamente y es una verguisa. Y eso que cuando yo publicaba diariamente eran videos de cinco minutos. Tú publicas videos de quince, a veces hasta más tiempo, ¿no? Y pues es investigación, es edición. ¿Tú los editas? Sí, yo los edito. No mames, es un jalesototote, güey. Grabo, escribo, edito, subo. Todos los días, de lunes a jueves, ¿no? De lunes a jueves ahorita. A jueves, sí. Y sí. Si es desgastante, buena pregunta. Si es desgastante, veo algún momento que se termine esto. No, porque también, no estoy diciendo que me guste sufrir, pero me gusta mucho lo que hago. Sí. Siento que tengo el mejor trabajo del mundo. Yo. Lo sigues disfrutando ahorita igual que... Esto no está a opinión de los demás. Cada quien puede sentir lo que quiera con su trabajo. A mí me gusta mucho mi trabajo. Me apasiona tanto que cuando estoy de vacaciones, en la playa, en la mejor playa del mundo. Puerto Rico, saludo. Pero cuando estoy en la... Que ahorita te cuento lo que pasó. Pero cuando estoy de vacaciones, estoy en la mejor playa del mundo, le estoy pasando bomba. Digo, ¿cómo vamos a volver? ¿Cómo voy a hacer este video? No puedo dejar de pensar en el trabajo. Porque me gusta mucho. Y lo disfruto un chingo. Y me da la oportunidad de hacer proyectos que apasionan, y que me gustan, y que me divierten. Como lo que se viene. Sí. Se vienen cositas. Se vienen cosas buenas. Ajá. ¿Cuándo fue el... O sea, ¿cuándo empezaste a hacer los videos de noticias, güey? Porque... O sea, ¿en qué momento empiezas? Digo, ya llevas un chingo de tiempo haciéndolos. Pero me acuerdo que en un principio, no, ahora sí. Eran más como videos de historias. Tenías, obviamente, la sección de chiste, chiste. Pero ¿en qué momento dices? Voy a dar el salto a noticias. Ese va a ser mi formato. Y, o sea, ¿te acuerdas ese primer video que... Que podrías rastrearlo hacia el formato que tienes? Esto ya es un creativo, ¿eh? Es un creativo. Ándale, ¿qué veo? ¿Qué está pasando? Esto es un creativo. Me están cuestionando cosas. Este... Mi contenido ha sido como yo. Evoluciona. Y evoluciona conmigo. Y si quieres sobrevivir en internet... Si van a escuchar este consejo, escúchenlo de mí. Porque no hay muchos cabrones que han logrado superar ciertas eras. Yo sí. Hola. Tu contenido tiene que evolucionar contigo. Hay gente que ahorita está empezando y está haciendo contenido para niños. Cuando yo empecé, hacía sketches. Y contaba historias. Porque eso era quien yo era a los 18, 19, 20. Y contaba mamadas. Y a huevo. Porque eso me gustaba. Y si a mí me gustaba, le iba a gustar un chingo de gente. Pero ahora, oye, empiezo a crecer. De repente, ya me graduó de universidad. Oye, las historias cambian. Los problemas cambian. Estamos de repente pensando en otras cosas. Entonces, el contenido no se puede quedar en cosas para niños. No se puede quedar en sketches. Tiene que evolucionar conmigo el contenido. Porque estamos hablando de contenido en internet. ¿Por qué? Porque la misma audiencia es tú, tu contenido, tu audiencia. Todo está cambiando. Entonces, tú vas a ir cambiando. Vas a ir evolucionando. Entonces, tu contenido también tiene que evolucionar. Porque tu audiencia también está evolucionando. Estas dos, tú y tu audiencia, van a cambiar no importa qué. Entonces, tienes que cambiar con tu contenido. Muchos creadores de contenido. Ese es el error que cometen. Que empiezan a crecer. Y empiezan a subir. Y de repente, siguen haciendo contenido para niños. Entonces, de repente, estás llegando a una edad de que, yo, yo, yo. ¿Por qué sigues hablando de niños? Y se siguen rasurando al ras. Sí. Y se pintan el pelo de azul. Que Dios me los bendiga. Pero eso te termina cansando. Y te terminas tomando un break. Piensa en quien tú quieras. Pero toda la generación con la que yo empecé, ahorita no está. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un contenido que evolucione contigo. Que vaya cambiando contigo. Oye, pero igual esto ya no le gusta a todos. ¿Te gusta a ti? Sí. Hazlo. Sí. Este contenido te apasiona a ti. Sobres. La prueba, todo yo estoy de acuerdo con lo que dices. Y la prueba, muchas veces, acaba siendo, cuando menos para mí, cuando conozco gente que se dedica a algo similar a lo que yo me dedico, es qué tan diferente es la persona dentro y fuera de cámara. Porque si es muy similar, te das cuenta de que, no mames, este güey realmente disfruta lo que hace porque no es algo complicado. O sea, no está intentando aparentar ser un personaje. Llega un punto, como tú dices, cuando tienes 18 años, pues quizás eres muy similar al vato que hace las historias, los sketches y este tipo de contenido. Pero conforme vas creciendo, ese personaje, si se mantiene estático, va a acabar habiendo una distancia cada vez más con tu persona. Y si acabas evolucionando y acabas transmitiendo quién eres con tu formato actual, pues se vuelve un trabajo en donde no caducas, en donde, como tú dices, creces con tu audiencia y se vuelve algo también emocionante. Porque sabes que en un futuro, si tú cambias, va a cambiar tu contenido. Sí, claro. Al final el contenido te tiene que gustar a ti, porque si no, nada de esto importa. Tu contenido te tiene que gustar a ti, te tiene que apasionar a ti. Tú tienes que ser una persona que quiera consumir ese tipo de contenido. ¿Sabes? Obviamente hay creadores de contenido que hacen cosas para niños. A huevo, dale. Pero a ti te tiene que amamar lo que estás haciendo, porque si no, nada de esto funciona. Sí. Y, ¿qué te iba a decir? Pues estábamos hablando de crecer con tu contenido. Digo, David, o sea, con todo esto que estás diciendo, entonces tú en algún futuro no descartas la idea de que tu contenido cambie de ser noticias a ser otra cosa. Puede cambiar en cualquier momento a cualquier otra cosa. Pero la neta es que el contenido empezó de una forma y empecé probándolo todo, porque siento que lo tienes que probar todo. Tienes que intentar hacer sketches, tienes que intentar contar historias, tienes que intentar hacer algo así como un stand-up en internet. Pero también tiene que ir cambiando. Entonces llega un punto en donde a mí me empiezan a interesar mucho las historias que están sucediendo el día de hoy. Entonces hacemos contenido de las historias que están sucediendo el día de hoy. ¿Qué es ese primer video? ¿Te acuerdas? O sea, ¿cuál fue ese video que hiciste a la verga? Voy a hacer algo de lo que está pasando el día de hoy. ¿Y hace cuánto fue? Sí, hay varios videos en donde, claro, o sea, de repente sucede el meme del día. Yo me acuerdo de estar en el 2012 en Argentina y estaba hablando de noticias que pasaban. Me acuerdo, había de repente dramas o escándalos en internet, pero de que alguien hizo un sitio y el sitio era una locura. Y cuando eran sitios, no redes sociales, alguien hizo un sitio y estaba mostrando X o Y y yo hablaba de eso. Yo me acuerdo de estar en el 2012, 2011 haciendo ese tipo de videos. Y al mismo tiempo de repente decía chiste, chiste, que fue una sección que pegó mucho en su momento. Y así, o sea, el chiste es ir cambiando, ir evolucionando y que tu contenido cambie contigo. Eso es muy importante. Sí. Porque tu audiencia está cambiando no importa qué. Y no la vas a mantener. Y no vas a agarrar a nuevos niños. Ya estás grande, cabrón. Y también que a gusto poder, si yo me quiero dejar la barba, me puedo dejar la barba. Esto no funciona en un programa para niños. A los niños, a los niños. Tienes que estar al ras. Ver a esos cabrones. Si te verías como... No, no funciona, no funciona. Esto no funciona ni para programas para niños ni para política. La barba no es... ¿Tengo algo en los ojos? No, no, yo. Tengo que sentir algo aquí yo. Es que me está pegando como el aire bien frío y directo. Le apagamos al aire, güey. Le apagamos al aire. Le apagó, no. Sí, es que ahorita llegué. Llego y apago el clima. Para todos los que están escuchando. Llego y apago el clima. Y tú dices... Eres un marica. Regresó a la delicada. Y si lo pones en 25, pero aún así me está como pegando en los ojos. Pero... Sí. O sea, ahorita hay... Por ejemplo, sí. No me voy a postular para absolutamente nada. Pero un político que se postule tiene que estar asurado al ras. Porque a la mayoría de los mexicanos aparentemente no les gusta cierta... Sí. Que si la barba, que si tal. Porque no todos pueden crecer una barba. O sea, es un gran look, por ejemplo, si vas a anunciar que se está cagando el mundo. Sí. Tu look sería que no mames a la verga. Sí. De que estuve toda la noche despierto a la verga. ¡Pasa! Sí. O sea, tipo la... ¿Cómo se llama la película? The Day After Tomorrow. El científico que anuncia que el mundo se va a acabar. Es el trip. Es el trip. Sí. El que acaba de ver de que el meteorito... Sí. Tiene que informar al mundo, pero nadie le cree porque tiene barba. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en política o en ciertas cosas la barba no funciona. También, por ejemplo, el pelo chino. ¿No hay políticos famosos con barba prominente? No. Hubo uno que le dicen el jefe y no ganó. ¿Por qué no ganó? Porque tenía barba. Porque tenía... Al chile sin un... No, real. Chécale, chécale. Al ras, los cabrones. Al ras. Rastrillo y gilet. Al ras triple hoja y la madre. Pero también, por ejemplo, el pelo chino tampoco. Como no es muy popular, hay una candidata. Sí, no es hablar de política, ¿ok? Estamos hablando de pelo. Pero hay una mujer que va a ser candidata a presidencia y su pelo naturalmente es chino. Y se está metiendo la cantidad enorme de químicos para que parezca que tiene una colita como Ariana Grande. Y es de, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no? Tu pelo es chino. ¿Por qué no vas a tener chino? Sí. Y te das cuenta que hay toda una investigación detrás de... No, esto no queda con la comunidad. Con la gran mayoría de México han de ver el pelo chino como mugroso. Pero es algo racista, ¿estás de acuerdo? Claro, pero porque la audiencia, la gran mayoría del país, hay gente que no va a confiar en alguien de pelo chino. En Argentina, por ejemplo, el pelo pelirrojo es visto como mala suerte. Pues en el mundo los pelirrojos la pasan un poco mal. Claro, pero si tú te topas a un pelirrojo en Argentina, la gente dice, me toca un huevo. Te tienes que tocar el huevo. Perdón, perdón. ¿Y si eres mujer? Lamento también. Ah, no, es una chichi. Pero le tienes que tocar el huevo izquierdo o una cosa así. No es broma. Pregúntenle a un argentino esto. Si ves a un, le dicen colorado. Si ves a un colorado, te tienes que tocar un huevito para evitar que sea mala suerte. Y las mujeres también de que tienen que hacer algo. Aquí en México ves un pelirrojo y le pegas a otra persona. Es como lo del... O sea, yo platiqué con un huevito que es pelirrojo y me dice que de repente se da cuenta que alguien le pega a alguien porque es un pelirrojo. Es como el bocho amarillo, ¿no? También ves un bocho amarillo y le metes un putazo a otro lado. Es un mame muy local, creo yo. Es un mame muy local. Pero sí, los pelirrojos la pasan mal en todos lados. Pero sí, hablando de tener la libertad de ser tú, qué padre que tenemos la libertad de ser nosotros. Sí, pero también si te rasuras a ras, ¿crees que tu contenido se beneficia o no? Porque también te ayuda a ser distinguible. Claro. O sea, a mí el chongo me ayudaba para que la gente me reconociera y dijera, ah, el vato del chongo. ¿Extrañas el chongo? No, la neta no. ¿No lo extrañas? No. ¿Por qué no? Porque era muy incómodo bañarme, peinarme. Estamos a 40 grados. Sí. ¿Qué shampoo usas? ¿Qué shampoo usabas con el... Con el chongo. Digo, no sé si es porque tengas pedos de patrocinio. No, no sé ni qué marca es el shampoo. Un bote negro así, genérico. Ya está hablando con Hannah Scholder. Te voy a decir algo, güey. La neta es que, similar a lo que me pasó con el podcast Cosas, que había una presión muy grande del comeback, me pasó con el chongo. El chongo lo iba a cortar cuando iba a sacar mi libro, pero luego empecé a negociar con una marca de, precisamente, productos para el pelo, para hacer una campaña en donde me corten el chongo. Entonces, negoció, iba a ser una campaña bien grande y al final culearon. Entonces, me dijeron que no fue que puta madre. Y ahora dije, ¿ahora qué voy a hacer, güey? O sea, ya ganarle a este pedo, que iba a ser algo muy grande, pues va a estar muy cabrón. Entonces, generó también un pedo de... Como que me generaba estrés. Esa es la palabra. Me generaba estrés pensar en el chongo. Pensar, ¿qué voy a hacer? Porque como que sentía que tenía que hacer algo grande para matarlo. Y algo similar me pasó ahora con cosas de decir, puta, ya llevamos tres meses fuera. ¿Qué vamos a hacer para justificar y para hacer un regreso memorable, no? Pero... Se vienen cosas, se vienen cositas. Estoy emocionado por lo que viene. ¿Estás emocionado por lo que viene? Sí, la verdad sí. Estoy pensando en eso todos los días. Todos los días. Todos los días. Sí, yo también. La verdad es que lo que se viene va a ser un antes y un después, creo yo, que para... Va a estar muy emocionante. Una vez que ya lo podamos decir, va a estar muy padre las conversaciones que vamos a tener. Van a ser conversaciones muy padres que van a despertar pasión en muchas personas. Y va a estar muy bueno y ojalá que se puedan sumar al proyecto. Sí, la neta, va a ser un tiempo emocionante los próximos meses. Y si ponen atención, ya lo estamos diciendo. O sea, lo hemos dicho todo este tiempo. Ha estado de alguna manera. En todo momento ha estado entre nosotros. En todo momento lo dijimos. Ya. En todo momento. Ha estado presente. Ha sido un elemento que... Siempre hubo ahí... Que acabó apareciendo. Un easter egg. Sí. Siempre. Buena suerte. Oye, hablando de que tu contenido cambie, creo que un buen indicador de lo que puede venir en el futuro para las personas es lo que te gusta actualmente. ¿Qué te gusta actualmente? O sea, ¿qué estás haciendo en tu tiempo libre, güey? Que no tenga que ver con lo que hoy trabajas. Si es que tienes hobbies que no tengan que ver... Sé que haces ejercicio, por ejemplo. Sí. Empezaste a hacer más este año, ¿no? Le agarré... No, es que... Ajá, este año empecé subiendo chipín que... Estaba bien padre y cada domingo iba. Y quería de que... Tomarme una fotografía en chipín que y terminar con 52 fotografías arriba de chipín que... ¿Sabes de qué, güey? Fui todos los domingos. No importa qué. Porque vi la historia de un carnal aquí en Monterrey que subió todos los días al Cerro de la Silla. ¡Qué chingón! Y listo. Intenté ir todos los domingos, pero luego el clima llega de repente a 40 grados y dice que, güey, hay una cosa que se llama golpe de calor. Para los que no saben, porque no todos van a saber, obviamente, pero la gente del norte sabe. Golpe de calor es cuando estás expuesto a un sol fuerte y feo como el que tenemos en Monterrey. No traes nada en la nariz, güey. Es que cada que te veo haciendo algo... Digo, este güey me está diciendo algo... Si traes algo en la nariz, tú vas a decir, traes algo en la nariz. No traes nada en la nariz. Ya, ok, ok. Es que de repente te veo haciendo algo y yo dije... Te voy a hacer si no es para molestar. ¿Me está diciendo algo? Pero sí, te puedes morir de golpe de calor. Sal, sal a este calor de 40 grados. Intenta subir la montaña y vas a estar muerto antes de que llegues arriba. ¿Por qué? Porque tu corazón se va a detener porque es lo que pasa cuando estás expuesto a tanto calor. Entonces dejé de hacer eso y... ¿Te dio golpe de calor? ¿Te han dado golpes de calor? No, no. No, pero he escuchado de tragedias. He escuchado de gente que se va. Imagínate, toda tu vida y te fuiste. Se muere. Sí. Sí, sí. Lamentablemente. Entonces, shit. Nada más es cuidarnos ahí. No vamos a subir chipín que ahorita dejemos a los osos en paz. ¿Qué pedo que los osos ya están apareciendo cada vez más seguido? ¿Viste el video de la señora esa que tiene un oso encima de la mesa con enchiladas? Me enojé un poquito cuando vi ese video. Porque la señora está cargando al hijo y es de que señora no lo vio cuando estaba cerca o sea, ves, hay un oso allá, sigo aquí en mi mesa de picnic. ¿No lo viste llegar? El oso tuvo que llegar hasta tu mesa de picnic y tú con un niño aquí, que una mordida le arranca el brazo, son osos al final del día. Sí, bueno, no sé cómo, a lo mejor no lo vio, a lo mejor estaba con sentados enchilados. Pero sí está raro que el oso llegue ahí. Ahora, cuando el oso está ahí enfrente, pues lo correcto es hacer lo que hizo la señora. Pero, como tú dices, si lo hubieras visto desde lejos, te alejas. Te retiras, te metes, te subes al carro. O sea, ¿cómo? Te subes a lo que sea. Porque no subes chipinque con enchiladas. O sea, esa es gente que llega manejando hasta arriba. Sí, no subes chipinque con sándwiches, pero no con enchiladas. Ajá. Pero a ver, se vale ir a comer enchiladas a chipinque. Pero bueno, sí, cada vez es más común. Poncho de Neiris también estuvo aquí en el podcast y le tocó que lo persigui un oso como por varios kilómetros con su hijo, güey. Sí, sí, sí. Qué peligro, qué peligro. Sí. Y tienes que ver qué le puedes tirar para que se distraiga el oso. Es que los osos son unas putas... Pero tengo entendido que lo que tienes que hacer es no moverte, pero también el oso negro americano, que es el oso que se encuentra en esta zona, no es el grizzly bear, que es el que se encuentra... Lleva la verga. Norte de Estados Unidos y Canadá, frontera de Estados Unidos-Canadá, el grizzly bear de un zarpazo te arranca la cabeza. Es un animal, el que come salmón. No mames, es una bestia esa cosa. Y es más agresivo. Sí, el oso negro americano lamentablemente parece que se ha condicionado a humanos igual comida, pero no me voy a comer al humano, sino que el humano me va a tirar a algo. Entonces cuando se condiciona el animal te terminas jodiendo su hábitat y su todo, porque el animal en lugar de estar cazando lo que tiene que cazar para mantener un balance en la vida, entonces te empieza a ir con los humanos. Los changuitos le agarraron el pedo así, güey. Tú vas a cualquier lugar, Indonesia, lo que sea. Las ardillas. El changuito ya sabe abrir una mochila, sacar y abrir el producto. ¿Has visto tus videos? Sí. Maravilla. Las ardillas también en Chapultepec, en México, van y se... Están súper condicionadas. Las apelarman de pedo, hay que dame comida. Saben que el humano es igual a comida y que no es peligro, pero al rato que un oso... Pero la diferencia entre una ardilla y un chango es que... Al oso, es que el oso... Con el oso no tienes oportunidad. El oso come carne. Sí, aparte. El chango te hace un tiro, la neta. Sí, sí, sí. En la ardilla sí te lo haces mierda. Pero el oso a ti te hace mierda. El oso come carne. El oso... Hay osos que han comido humanos, entonces... El oso es más pesado que tú, es más fuerte que tú, es más hábil que tú, es más grande que tú. O sea, el oso te hace... No se lesiona a la madre. Le vale verga, no le das lástima. Es una bestia, vaya. Ajá. Es que miedo tener... El mundo natural está canijo. Sí. Ahora sí. Entonces, nada más vamos a dejar los ositos en paz. Ahorita lo que he estado haciendo es bicicleta. ¿Has estado haciendo bicicleta? En estacionaria. Está muy chido. Lo recomiendo, me gusta mucho. ¿Y qué? ¿Pones algo? ¿Te pones música? Sí, claro. Puedes poner música. Puedes poner a ver una serie de Netflix. Puedes ponerte a ver un montón de cosas. Pero me pongo a hacer bici y está chingón. Y la neta he estado que llenando mis círculos. Vergísima. La neta, los círculos del reloj sí están chingones. O sea, te ponen una meta que llenar y... Está increíble. Estaba bajando de peso y la madre. Y es todo por estos pinches círculos. Sí, los círculos. A mí también. Yo soy un envergado con los círculos. Y mejoré muchísimo mi condición física con tener esos... Y no te detienes hasta que el círculo esté completo. No de que, ay, estoy cansado. No, hasta que termine el círculo. Está bueno. Pero a ver, ¿hacia dónde verías tu contenido evolucionando? O sea, yo te dije, por ejemplo, ahorita me estoy explorando mucho el tema de los viajes. Y yo creo que en algún momento mi contenido va a incluir la parte de viajes. Porque ya lo estoy viendo como... O sea, ya lo estoy intentando va a incorporar. En tu caso, ¿hacia dónde has visto que tus intereses se mueven? ¿El tema del ejercicio? No. Podría convertirse en algo así sobre la parte de R&D. ¿Qué es eso? Research and Development. Podría convertirse en la parte de, güey, ¿cómo empezar algo? O sea, porque yo he hecho desde cervezas hasta patinetas hasta perfumes. La parte de R&D es una parte muy importante de, güey, ¿cómo empezar algo de cero? O sea, ¿cómo pasas de estar en tu cama si te ocurre algo a que suceda? Sí. Esa parte creo que es un proceso muy interesante y creo que podríamos hacer. Podría hacer contenido al respecto. ¿Sabes? Me gusta hablar... A mí yo disfruto mucho hablar de política. Me gusta mucho hablar de las noticias que están pasando el día a día. Me gusta mucho de repente comentar sobre cultura pop. No disfruto nada más que eso. Hablar de cultura pop, hablar de música, hablar de las artes. Pero si tuviera que evolucionar la parte de R&D, Research and Development, o investigación y desarrollo, que no sé si es la forma correcta de decirlo. Pero te refieres a hacer videos de anécdotas, tutoriales. No, no, crear productos. Ya, crear productos. De raza, acompáñenme. Vamos a empezar. Una marca de... Inserate a lo que tú quieras. ¿Qué te gusta? Pues una marca de... ¡Pam! Jabón. Piedras decorativas. Piedras decorativas. Fuck it. Vamos a empezar. Entonces es todo el proceso de... ¿Cómo se inicia? ¿Qué tipo de piedras hay? Mostrar toda la investigación. ¿En dónde se encuentran las mejores piedras? Vamos para allá. ¡A chingada! Y termino en Islandia con un pico a las 3 de la mañana, rompiendo piedras, metándolas en cajas de FedEx y mandándolas a México. Que fue también... Así fue. Así empezó Casey Neistat. Casey Neistat documenta a BIM en sus primeros blogs. Y luego ya después el blog agarra vida propia, pero sus primeros episodios es... Voy a generar este contenido para documentar indirectamente mientras entretengo el desarrollo de mi empresa. Y en sus blogs también el vato tomaba de repente... ¿Saben qué? Hoy es miércoles y sacaba todo un clip de preguntas y respuestas. Y el vato se iba y contestaba dadas preguntas. Hoy está el día y se ponen a abrir de que paquetes que le mandan los fans. Así que, ah, eso está chido. Sí. Y de repente, hoy es tal y vamos a ir al estrenar una película. Y el vato graba todo el proceso de ir al estrenar una película y está bueno también. Entonces sus blogs tenían mucha vida y eran puras cosas que a él le interesaban. ¿Cuánto...? ¿Dirías que lo que tú haces es un noticiero? ¿O cómo le llamarías? Es como una... Sí, pero es como un resumen rápido de todo lo que importó en el día. Desde noticias que importan hasta cultura pop, chismes, memes. Sí. Entonces, si todos los días ves el video, vas a estar enterado literalmente... ¿Alguna vez tuve esta intro y ya no existe? Pero era la intro de, güey, para que tengas más temas de conversación. Sí, sí, sí. O sea, vas a tener temas de conversación. Son puros temas de conversación. Y son puros temas que sí o sí se van a tocar en tu día. Pero eso lo decías desde antes de hacer las noticias, ¿no? ¿O no? No. También es que hasta la misma intro ha ido evolucionando. Es como que esa intro me dio un flashback de... O sea, hace mucho que lo decías, ¿no? ¿Cómo era? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén a lo mejor el día de hoy. En el día de hoy, más si querés, vamos a hacer un montón de cosas que a mí me interesaron. Y según yo, ustedes también me interesar. Y agárrate, porque esa es tu dosis de dar información. Sí, era explicar de que, güey, esos son temas que a mí me importaron, a mí me interesaron. Y según yo, a ti también te van a interesar. Sí. O sea, desde el principio está claro de que, güey, esto es lo que a mí me llamó la atención. ¿Sabes? Si ahorita sucede una noticia relacionada con K-pop, que lo respeto mucho, a mí no me llama la atención. Entonces, yo no voy a tocar noticias de K-pop. No tocaría noticias de K-pop. No, no estoy diciendo que no sea noticia. De repente pasan cosas que están muy interesantes. Ya, o sea, tiene que pasar tu filtro interesante. Pero a mí me tiene que interesar, porque al final es, y lo digo en todos los podcasts a los que me invitan, regla número uno de la comedia. Regla número uno de la comedia. Si a ti te da risa, a los demás les va a dar risa. Cuenta ese chiste. Si a ti no te da risa, no lo cuentes. Entonces, esto mismo pasa con todo lo que tú quieras hacer. Si a ti te gusta el video que estás haciendo, muéstralo. Va a haber más gente que le va a gustar. Si a ti te gustan las plantas, güey, haz videos sobre plantas. Va a haber un millón de personas. Un millón. Sí. Que le interesan las plantas. ¿Te gustan los pies? Va a haber 60 millones que le gusten los pies. Pero en tu caso está curioso porque es un híbrido entre lo que a ti te interesa, pero también en lo que es demasiado grande para ignorarse, ¿no? O sea, si hay una noticia demasiado grande, demasiado trágico, pues ahí la tienes que cubrir, ¿no? Sí, sí, sí. Te pones esa línea de, güey, si es demasiado grande, sí la tengo que cubrir. Independiente de que si me interese o no, si me gusta o no, güey. Sí, claro. Es imposible ignorar, ¿no? Sí, sí, sí. Por ser noticias, ¿no? Sí, también sería muy hipócrita de repente como que no hablar de, oye, pasó esto. Sí, luego, porque luego también en tu medio puede ser mal visto el no cubrir ciertas noticias muy grandes. De repente se vuelve como un, ah, pero este güey no es la dosis ya de información porque no tocó estos otros temas que me enteré de repente. Sí, como le pasa mucho a tu tocayo Sabudolsky, ¿no? Que se le critica mucho que en su momento escogía qué noticias o qué noticias. Jacobo Sabludovsky. Sabludovsky, sí. Un duro. Sí. Un duro que en paz descanse. ¿Cuántos? Pero sí, sí, sí. Cuando estaba Televisa y Televisa tenía el acceso a toda la información, también sucedía que bloqueaban ciertas cosas. No, y también hay que entenderlo en el contexto en el que vivía. O sea, es muy fácil hoy en día decir, no, pues tú hubieras hablado de lo que quieras. Sí, porque no, tú hubieras un canal de internet. En ese momento era, eso o vales verga, o sea, no hay... Sí, o te meten al bote y la madre. O te lleva a la verga. Entonces también definitivamente hay que conocer su contexto. Está muy interesante ver cómo hacíamos las cosas en el pasado, porque también dices, güey, no mames, hacía el chilazo hace 30 años. O sea, no tenemos justicia de verdad ni investigaciones de verdad hasta hace poquito. Vi el documental de Paco Stanley por VIX. ¿Lo llegaste a ver? No. Increíble. O sea, de Paco Stanley y quién era y todo lo que hizo. Yo no estaba muy enterado de toda esta situación. ¿Quién sale en ese documental? Hay otro. Mario Besares. Ah, Mario Besares sale. Sí, porque era parte del equipo de Paco Stanley. Mario Besares pues fue muy importante en la vida e incluso en la muerte. Y lo querían culpar y la madre, lo querían echar la culpa y todo el pedo. Estuvo presente. Entonces, pero tú ves el video, y pongan atención en esto, de los policías, de que agarrando la escena del crimen, subiéndose a la escena del crimen, que era el automóvil donde sucedió el asesinato, y yéndose con el pinche, la escena del crimen, a estacionarlo en un corralón y es de que hijo de tu puta. Entonces, ahorita ya empezó, ok, espérate, güey, ¿dónde están las balas? ¿Qué tipo de balas eran? O sea, antes era el chilazo y los policías arriba de la camioneta agarrándola y la camioneta avanzando y un helicóptero siguiéndolo. Y era de que, güey, ¿qué al chilazo está todo? Sí. Y muy seguramente en 30 años van a decir, ¿qué al chilazo estaba todo? Nosotros. Está cabrón también, digo, eso pasa, o sea, me veo mucho que pasa algo similar, por ejemplo, con las entrevistas que hacían a los asesinos a principios de los 2000. Las entrevistas que hay de Diego Santoy, del... Poco profesional. Mataviejitas, o sea, de... Sí, sí, sí. ¿Viste el caso del Mataviejitas? ¿Viste eso como tal? No, no lo vi, pero vi la entrevista que le hizo este güey de Hechos, de Azteca. Este... O hay uno que se llama el Mochorejas también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, está ahí, claro. A la verga, o sea, está muy fuerte grabar entrevistas con personajes así. No, lo del Mataviejitas... Y más cuando es tan reciente, ¿no? Lo del Mataviejitas tiene una descripción de quién podía ser el Mataviejitas y los policías eran de, güey, pues vamos a dar la vuelta a ver quién se parece. Y así arrestaron un chingo de gente, nada más porque se parecían. De acuerdo con un dibujo, no una imagen, porque ni siquiera había cámaras de seguridad. No mames. Entonces, de acuerdo con un dibujo era de, no, pues, ¿quién será? Y mucha gente terminó en problemas. Creo que ahorita, hasta este momento, hay una persona arrestada. Porque la metieron, o sea, sí arrestaron al final a la persona que sí era y que confesó, pero terminó metiendo ahorita a otra persona en la cárcel que sigue hasta el día de hoy y dice, güey, no he tenido mi juicio y no he tenido nada. Te preguntaba que si lo que tú hacías lo considerabas como un noticiero y me diste... ¿Cuántas ediciones llevas, güey? Porque también, o sea, ¿cuántos...? ¿Tienes un conteo de cuántos capítulos llevas de...? Es un vergo. Más de mil, posiblemente. Es un vergo, más de mil ediciones. Sí, el tiempo vuela cuando te estás divirtiendo. Sí. Nada más. O sea, ajá, y no es de contar. Sí, más de mil, pues fácil, ¿no? Me imagino, porque si hacía cinco al día en su momento, digo, cinco a la semana y era cuatro a la semana, ¿cuántos años llevas haciéndolo? Desde el dos mil, ¿qué? Dieciséis, dos mil... Diecisiete. O sea, son seis años. Fue donde decidí como cambiar mi vida, la chingada. O sea, ¿tienes un estimado de más o menos cuántas ediciones de tu noticiero llevas? Porque ese número es un vergo, güey. O sea, ya cubrir diariamente por tanto tiempo la vida... No tengo un estimado de cuántos, sé que he subido como más de mil videos. La cosa es... Es que sí, no es de contar, es de nada más seguir. Como es un contenido que expira, ¿sabes? Después de una semana el video ya no sirve. Sí. No es un video que puedas volver a revisitar para recordar cosas. No, se queda ahí y ojalá que alguien algún día lo use para recordar ciertos momentos en la historia. Ojalá que algún día alguien use eso para ir viendo cómo era la vida en el año 2020. O en el año 2021, o en el año 2022, o en el año 2023. Digo, que esto ahorita se escucha como una tontería, pero espérate que la gente llegue al año 2120. Tal vez esté interesante ver esos videos. Nada más, yo no voy a estar aquí. Nada importa. Que a lo mejor sí, güey. ¿Quién sabe? La tecnología está cabrona, eh. Igual subes tu mente a la nube. Igual subes tu mente a la nube. O también la medicina avanza al punto en el que ya nos regeneremos mucho más rápido de lo que envejecemos. Imagínate. ¿Te gustaría vivir 200 años? No. ¿200 no te gustaría vivir? ¿100 años? No, ¿para qué? ¿No? No. ¿50 años? 60. 60. ¿A los 60? ¿No? Güey, 60 es bien poquito. No, no mames, 60. 60 todavía eres joven. Y listo. Estaría bueno saber cuándo, para tomar decisiones en base a eso, ¿sabes? Estaría bueno saber cuándo te vas a ir. Sí. Para decir, ah, ok, creo que ya tengo suficiente dinero. Sí, ya cálcula de que, bueno, ya dejarás a largo. Déjame disfrutar. A ver, ah, no mames, me quedan 5 años, déjame ir a este país que ahorita podemos ir. Pero, ¿tú crees que eso cambiaría mucho las cosas? O sea, yo creo que... Sí, sí, cambiaría un chingo. O sea, yo creo que, a ver, tú te podrías retirar hoy en día y no es como que estarías... Sí. ...valiendo verga, ¿verdad? Ajá. Y como que ahora sigues trabajando, yo igual. Ajá. O sea, ¿tú crees que cambiaría eso? Porque yo sí me pregunto de que, bueno, si sé que ya tengo suficiente para vivir en cuestión económica, pues no es como que voy a dar el switch de que ya se acabó todo, porque luego, ¿qué chingados hago, güey? Sí. Sí, pero, o sea, si te enteras que te quedan 3 años... Sí, cambiaría algo. Este piso va a sacar ahorita ya y nos vamos a hacer... O sea, ¿cómo? ¿Me quedan 3 años? Vita la verga. ¿Qué harías si te quedan 3 años? Te vas a vivir un mes a Nueva York, te vas a vivir un mes a Miami, te vas a vivir un mes a Sri Lanka, te vas a vivir un mes a París. Y así hasta que se acabe el pedo. O vas a un mes a ciudades que te embolarían. Sí, a conocer gente, a probar la comida local. ¿Sabes? Ya te valdría a la verga, vamos a engordar todos, fuck it. ¿Pero y luego a la familia, güey? Pues la familia se tiene que despedir de ti. Ya, a la verga. Pero ya vas... Demoran 3 años, pero ya despedimos de una vez. No, claro, pero, o sea, tienes que nada más disfrutar, ver los mejores atardeceres del mundo. ¿Sabes? Ve, ve a ciertos lugares, ve los atardeceres, disfrútalos. Ve el mar, ve el cielo, camina bajo la lluvia, ¿sabes? Sí. Eso que hay que hacer. O sea, está lloviendo, siéntelo, porque cuando seas un fantasma, vas a decir, me gustaría sentir la lluvia. No vas a decir, me larga, ¿no? No, claro, pero me gustaría sentir el calor, sentir el frío, ¿sabes? Sí. Si sabes que te queda nada de tiempo, si sabes que te puedes ir en cualquier momento, hay que disfrutar de esas cosas. Yo estoy entre ese camino o estar... Yo creo que me quedaría más que nada en mi casa con mis seres cercanos. Claro. Digo, también 3 años es un vergo, a lo mejor sería eso un poco y luego ya en los últimos meses, ahora sí disfrutas la cercanía de tus seres queridos. Regalas todas tus pertenencias, buscas cambiar varias vidas antes de irte, ¿sabes? Buscas sacar adelante a ciertas personas. ¿Y por qué no vivir la vida así desde este momento? Te lo pregunto y me lo pregunto a mí también. Pues porque a fin de cuentas tenemos la certeza de que nos vamos a morir. Sí, claro, pero... ¿Por qué elegimos constantemente no ayudar al vato que está valiendo bien en África, por ejemplo? Porque seguramente vamos a vivir 120 años. Seguramente vamos a vivir 120 años. Hay que estar bien. 60 sí te mamaste, 60 sí ya estás tan joven, güey. Sí, claro, no, sí. Eso significaría que en este momento estoy a la mitad de mi vida. O sea, mi papá tiene 60 y lo veo, la neta, bastante joven, corre, tiene más conciencia que yo, güey. Yo creo que, la neta, yo creo que, híjole, es que es bien difícil pensar en el futuro, pero hoy en día 80 es una buena edad. O sea, los 70 todavía es una edad, la neta, productiva. Es arriba del promedio nacional. Güey, pues Trump, Trump tienes, ¿qué? 70 y tantos años. Biden tiene 80 años. Se le está mamando y quiere reeregirse, se le están mamando, se le están mamando. Se le va a ganar, güey. ¿Biden o Trump? Trump. Los dos están bien ancianos a la verdad. ¿Quién prefieres, Biden o Trump? ¿Qué prefiero, de qué? De presidente de Estados Unidos. Eh... ¿O prefieres no contestar? Posiblemente ninguno de los dos. ¿Sabes? Si te dicen Biden o Trump. Ninguno de los dos. Ya. O sea, Biden está muy viejo. Yo prefiero Trump que Biden, honestamente. ¿Trump? Sí, que Biden sí. Sí. Pero prefiero otro que Trump, definitivamente. Trump tiene ciertas políticas con las que estoy de acuerdo, pero también se ha aventado comentarios que son imposibles de defender. O sea, se ha aventado cosas en contra de México. Está cabrón eso. Sí. ¿Cómo? A ver, sí, sí, lo entiendo. Es imposible defender lo que ha dicho Trump. Sin embargo, si tuviéramos que defenderlo, es un entretenedor el vato. Hay políticas... Es un headline master. Claro, hay políticas que tienen los republicanos que son correctas y de repente los republicanos han hablado de meterle presión a México para acabar con la inseguridad. ¿Y cómo van a estar en contra de eso? Ah, güey, por favor, métanle presión porque parece que nadie está presionando al pinche gobierno. Sí. Métele presión. Órale, güey. Sí, pero sí le dan la madre a la soberanía nacional. Claro. Y el abrir la puerta a intervención gringa puede llevar a... No, no estoy hablando de que entren los gringos. Ya. Pero es de... O sea, cuando el gobierno de Estados Unidos mete presión... ¿Cómo que hacen su ser? Te lleva la... Güey, pues no, no sé, güey. Y hablando... Es países de Medio Oriente que a Estados Unidos les mete la mano a la guerra y ahorita están valiendo la guerra. Claro, no, sí, pero no somos el Medio Oriente, somos el socio comercial más importante de Estados Unidos. No nos van a mandar a la verga. Y en este momento, hablando de soberanía, tenemos a Michoacán secuestrado. Sí. Michoacán secuestrado. No estoy diciendo que ahorita estemos chidos. El sur del país secuestrado completamente. Son temas que no, tampoco, no toco. Entonces no vamos a tocar, pero... Por la cercanía también que tenemos. O sea, estar en México y cubrir noticias de México es un riesgo grande, güey. Sí, sí, sí. En este momento, mismo pinche Monterrey, San Pedro de chingada. Ahorita Nuevo León está... Pinches excusas chafas de... Es que es un ajuste de criminales. Ah, ok. Es que... Ay, qué tranquilo voy a estar ahora. Se deja matar a alguien y decir que era un ajuste. Sí, claro. Sigue siendo matar a alguien, ¿verdad? Sí, eso llegaron a ser... Eso llegaron a ser con... Con los estudiantes del TEC, ¿te acuerdas? Sí, o sea, la excusa que se usa es... Bueno, pues no están atacando a la sociedad civil. Vale, verga, están matando gente, güey. Sí, verga, deténlos de la madre, deténlos a todos. Sí, o sea, evita que eso pase. Pero... Sí, o sea, entiendo... A ver, yo... O sea, también... Yo estoy... La conversación de soberanía... Entiendo los dos lados. O sea, porque es de que, güey, ¿qué prefieres ser soberano y valer, verga? O que te intervengan y valer menos, verga. Y esa es la balanza. Pero esa intervención es una apuesta. Claro. Puedes quedar mejor, pero también puedes quedar peor. Nadie quiere que Estados Unidos se meta. No queremos que Estados Unidos se meta, obviamente. Nunca falta la persona que le gusta torcer las palabras y lo ponen en las cosas. Ah, güey, ¿quieres que se meta? No, cállate el hocico, güey, qué pentejo. Nadie quiere que se meta a Estados Unidos. Pero no podemos hablar de que México tiene soberanía porque México no tiene en este momento soberanía. Porque tenemos a Michoacán secuestrado. ¿Michoacán secuestrado por...? Por los grupos criminales. Todos los campos de, le llaman el oro verde, de aguacate y de limón, en este momento, llegan grupos criminales. Por eso aparecieron los autodefensas. Los autodefensas eran los mismos granjeros diciendo, güey, no vas a venir aquí. Y le pedimos al gobierno que venga y no vienen. No mames. Sí. Y la industria del aguacate es una industria de mil millones de dólares. Mil millones. México es el país que más exporta aguacate. Y ahorita hay grupos criminales que dicen, pues me gusta mucho esta industria. No mames, creces aguacates y los mandas a Estados Unidos y te metes mil millones de dólares. ¿Quieres ver qué es lo que le pasa a este país cuando un grupo criminal recibe mil millones de dólares al mes? De repente vas a tener grupos criminales más poderosos que el mismo gobierno. Pues ya hay grupos criminales que seguramente reciben más de mil millones de dólares. Bueno, al mes no, pero mil millones de dólares. Pero números ridículos. Y de repente empiezan a moverse como los tentáculos, empiezan a expandirse a otras industrias. Y de repente la industria de X o Y pertenece a grupos criminales y ahora estás financiando a grupos criminales para hacer cantidad de media de otras ciudades. Sí, a ver, entiendo el hecho de que hay una inseguridad gigantesca en este país y el gobierno se vea superado. Sin embargo, sigue siendo soberano en el sentido de que es un conflicto nacional y el gobierno se ha comprobado a sí mismo que es incompetente para salvarlo. Sí, de esa forma, pero de esa forma también nosotros terminamos perdiendo nuestra libertad. Porque ahora, tienes un grupo criminal que se metió mil millones de dólares y de repente dices, ¿sabes qué? Pues todos los restaurantes de esta zona son míos. Órale, todos los santos son míos. Órale. Ahora, no intervención ni nada. ¿Tú quieres abrir un restaurante? Te van a caer, cabrón. Sí, sí, sí. Y ahorita lo haces y va a pasar. Te van a caer, güey. ¿Tú ahorita quieres abrir un bar? Te van a caer, cabrón. ¿Quieres empezar una empresa? Te van a caer, güey. ¿Quieres importar algo? Por medio de, hasta controlan las pinches importaciones y se enteran quién chingados está importando qué y vienen y te preguntan. Hace ruido en cualquier lugar y te caen. Es de, ajá, entonces, porque quieren también parte de tu pastel. Y es de, ok, entonces sí está mal dejar que los grupos criminales se fortalezcan de esa forma. Ah, claro. Y no los estamos deteniendo. Sí. El gobierno no está tomando, no está deteniendo. El gobierno se ha visto superado. A ver, pues digo, ya, hay investigaciones de altos funcionarios del gobierno, administraciones pasadas que estaban ligados directamente a dar. Y eso es... O sea, no es ninguna sorpresa, no es ninguna novedad. Nada más que es algo que se mantiene como callado. El caso de García Luna fue muy triste, ¿eh? Porque se supone que con Calderón se peleó contra el narco. Y es de que, güey, pues no. Resulta que no peleaste realmente. Porque estabas protegiendo a uno o a otro. Y fue una cosa muy triste. Entonces, nunca vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando México pelee contra los grupos criminales. Porque nunca lo hemos intentado. Es que, a ver, el problema es que hay desconfianza del gobierno. Hay desconfianza de los medios de... Hay desconfianza en todos lados. Entonces, cuando te cuentan una historia, dices, puta, hay tantos puntos corruptibles de esa historia que me estás contando que cómo voy a hacer si es verdad. Porque los medios de información también mienten. Los gobernantes también mienten. Todo el mundo está mintiendo. Entonces, es una mentira sobre una mentira que dices, puta, entonces, ¿qué en realidad? ¿Qué está pasando, güey? Y ahorita, el sur del país, que Dios me los bendiga, están ocupadas varias comunidades del sur que son fronterizas. Dios mío, ¿qué está pasando por ahí? Nada más. Pero sí. Está duro. Hay que... Métanle huevo. Y tú ves las pinches... Las pinches mamadas de... ¿Qué? Los desfiles. Tenemos todos estos tanques y todos estos pinches helicópteros. Pues úsalos, papá. Qué chingados. No, a ver esos. No, pendejo. ¿Para qué están? Órale, güey. Qué chingados. Sí, es que... No, me están secuestrando a la gente. Los están pinches matando a la verga. En todo momento quieren calentar plazas y secuestran a grupos de estudiantes. Sí. Mames. Es que es un problema también tan grande que si llegas con violencia a resolverlo, vas a generar violencia en todo el país. Que, a ver, quizás sea un paso necesario, pero nos va a llevar la verga a todos. O sea, nos va a llevar... Va a haber violencia en todos lados. Sí. Y por eso se critica tanto el haber hecho esta guerra en contra del narco, pues porque genera un ambiente de violencia. Que, a ver, yo entiendo que es un paso necesario, pero, pues, donde no te salga, nada más generas violencia. O sea, estamos jodidos desde la estructura, vaya. Sí. Y cada vez que se toque este tema, que se toca con el actual presidente que tenemos, dice, se están atendiendo las causas. ¿Y son cuáles? ¿Cómo? Es que también llegar al punto de presidente es llegar con unas ataduras hacia todos lados. O sea, imagínate llegar al punto de presidente. O sea, ¿cuántos favores deberás? ¿Cuántas cosas? ¿Con cuántas gentes estás apalabrado? Es un juego extremadamente complejo el tema de ser presidente de México, güey. Todas las... Pero, pues, si no, pues, con los temas difíciles... Ser presidente de México es un pinche, pues, totote... Ojalá, ojalá, ojalá que en esas elecciones que vienen, ojalá que no les den, no les den tregua a todos los candidatos, candidatas que van a ser. Que eso es algo que... Las pinches preguntas más difíciles y más... Ponlos en el pinche spot. Oye, ¿qué, qué gruesa era la entrevista? Sí. Y así van a ser todas. Acostúmbrate. ¿Cómo? O sea, que no les den tregua y que les hagan todas las preguntas. Oye, ¿existe este grupo criminal? ¿Va a seguir existiendo en tu sexenio? ¿Sí o no? ¿Por qué? Oye, ¿existe este grupo...? Oye, ¿está pasando esto? Esto está pasando en Sinaloa. Eso está pasando en Tamaulipas. Eso está pasando en Michoacán. Eso está pasando en Oaxaca. Y ahorita, eso está pasando en Nuevo León. Sí, digo, se necesitan también periodistas que tomen ese riesgo. Porque es un riesgo para el periodista preguntar eso. O sea, no nada más para el candidato. Para el periodista pregunta eso y te oye, ¿quién es este vato que está haciendo ruido? Invíteme al debate presidencial. ¿Que te inviten? Aquí lanzas... ¿Vamos tú y yo, o qué? Oye, si haces las preguntas que quieras y aquí, o no más, se acabó esta cabrón. Uy, se la mamó Jacobo, ¿eh? Se la mamó Jacobo, ¿eh? El podcast cosas ya no existen. Por ello no reconoce a mí en mi funeral. ¿Te la mamaste, cabrón? No, no más, ojalá que no. Pero sí, la neta es que está... Digo, ahorita estábamos hablando hace rato de cómo la barba, por ejemplo, no funcionaba como candidato político. Los pelos chinos, en su momento, ser mujer era un problema dificilísimo a la hora de ser un candidato para un puesto como el presidencial, ¿no? Hoy en día, pues ya vemos que seguramente vamos a tener una presidente mujer. Sí. Sea Xochitl, sea Sheinbaum, o pues no sé si hay alguna persona que se va a postular. Pero pintan como las favoritas, ¿no? Eso va a estar interesante. México, un país que... A ver, seamos sinceros, es un país profundamente machista en muchos sentidos. Tener una jefa de Estado que sea mujer va a ser un antes y un después. Sí. Este, independientemente de quién sea, porque tampoco es como que apoya a ninguna de las que está ahí. Pues me vale verga. Lo importante es, la mujer en el puesto presidencial es algo gigantesco para un país como México. ¿Quién sabe qué consecuencias pueda tener? Yo creo que positivas, definitivamente. Sí, digo. Pero es un vergo. Peor que cómo hemos estado. Pues siempre decimos eso. Peor que a los puntos que hemos llegado. Sí, uno dice 2006, Calderón, y dices, no puede estar peor que esto. Pum, Peña Nieto. Y sale Peña Nieto, no puede estar peor que esto. ¡Pum! Sí. A ver, pero también hay cosas que han estado mejores en estos últimos años. El peso ahorita está en comparación del dólar. Digo... Whatever the fuck that means. Y eso tiene que ver también con factores externos. Los gringos imprimieron a los pendejos moneda, nada más. Porque había que darle dinero a Ucrania y había que imprimir a un pendejo moneda. Nada más. Igual eso beneficia. O sea, por la razón que sea, es algo positivo. O sea, tu sueldo, que ganas lo mismo, ahora vale más en comparación del dólar. A nosotros nos llevó a la verga. Pues aquí, aquí, entre nos, YouTube paga en dólares, ¿verdad? Suban el dólar. Suban el dólar. A nosotros sí nos llevó a la verga. Es broma, es broma, es broma. Déjenlo abajo, no sé. Alguna vez, no me acuerdo quién entrevistaron, creo que fue de la Madrid. Que dijeron, oye, pero el dólar está bajo. Chingón, pues que vendan las tortillas un dólar, güey. ¿Cómo? Lo único que está bajo es el dólar, mamón. Lo único que está barato... ¿Qué cuesta un dólar? En este país, en este momento. Ni la bolsita de papitas cuesta un dólar. Uy, qué barato está el dólar. ¿Vende todo en dólares, güey? A un dólar todo. Ni la bolsita de papitas cuesta un dólar. Ni la bolsita de papitas cuesta un dólar. Ahorita la bolsita cuesta, ¿qué? Cuarenta y tantos pesos. ¿Qué? ¿Una qué? ¿Una bolsita de papitas? No, te estás mamando. Ni de pedo cuarenta pesos. Ve, en este momento... Precio Tostitos, vamos a buscar. Precio Tostitos Oxxo. Así, la tienda... Es que sí, está cabrón encontrar... No, la página mero arriba, mero arriba. A ver, pero no creo que salgan... Oxxo, promociones y descuentos. Pícale. Ahí está, luego, luego. Mira, güey, dos por ciento treinta y ocho. Pero bueno, pero son grandes. Son trescientos treinta y ocho. ¿Trescientos treinta y ocho es un vergo? No, es un vergo. Las bolsas chiquitas son de... Encuentra... Vamos a jugar un juego. Encuentra un producto que cueste un dólar. En el Oxxo. O da un producto que cueste diecisiete pesos o menos. Pero estas son bolsas grandes. Las de ciento treinta y ocho. Digo, como quieras un vergo, ciento treinta y ocho. Y eso que se descuenta... Ciento treinta y ocho pesos por dos. En mi época, la bolsita grande, ibas a la tienda con cinco pesos y regresabas con la bolsita y digo, cinco pesos... No, la bolsita grande te estás mamando. La bolsita grande costaba unos quince. Sí. Veinte. Y ahorita cuesta treinta y ocho. Y ahorita cuesta treinta y ocho. Güey. Qué es tu, Cristo. Yo me acuerdo que con diez pesos ibas por tus tostitos con queso, por tus doritos con queso. Yo vendía con diez pesos no te alcanzo. Yo creo que vendían... ¿Dónde vendían? En la tiendita de primaria vendían de... Estaba con chile. No, no te sale. Ponía en chile y cincuenta centavos. Sí. Ahorita las monedas de cincuenta centavos ya desaparecieron. Ya desaparecieron. Listo. No vale nada cincuenta... ¿Te acuerdas de las cinco centavos? Sí. ¿Te acuerdas de las monedas de cinco centavos? Sí, las monedas de cinco centavos. Las monedas de cinco centavos valen... Para pura verga se usaban, pero... Para pura... Y en ese entonces valían para pura verga. Imagínate ahorita, güey. Porque un penny, ¿cuántos son? Son veinte centavos mexicanos. O sea, valía un cuarto de penny. Un penny, cien es un dólar. Entonces, es diecisiete pesos entre cien. Bueno, ahorita están diecisiete pesos, ¿verdad? Ajá. Bueno, es un cuarto de... Punto cero tres. Es un cuarto de penny, güey. Un penny vale punto cero tres. O punto, sí. Si son... Si un dólar vale diecisiete... Va a ser como el... Vi el meme que salió este de Samuel García, ¿no? Del... Se lo mamó. A ver, a todos se nos puede ir. A ver, todo el mundo tiene un lapsus brutus. Sí, claro. Yo lo he tenido también, que ha dicho cálculos incorrectos. Punto diecisiete. Sí, vale cero punto diecisiete. El penny vale cero punto diecisiete centavos mexicanos. O sea, cinco centavos mexicanos eran un tercio, un poquito... Eran como un tercio de penny actual. Ay. Sí. A ver, sí. Pero, pues bueno, güey, digo, las cosas cambian. También, digo, la inflación es una realidad, pero el problema es que no ha sido de la mano con el poder adquisitivo del mexicano. O sea, el poder adquisitivo... Pues, güey... Creo que sea contenido, o sea, viendo las cosas positivas, hace poquito hablé con Wefere, y es un vato que también habla de noticias, y el dato me dice, güey, o sea, para que una persona pueda ver las cosas de forma objetiva, tienen que poder decir cosas buenas y cosas malas de algo. Tienes que poder decir algo bueno y algo malo de... O sea, ¿sabes? De lo que sea que estés comentando. Entonces, cosas positivas en este gobierno, claro que han habido. Sí, claro, yo siento que han habido. Hay gente que por primera vez se sienta representada a huevo. Se trajo de repente una conversación. Hay una aprobación, la neta, para el presidente que... Esas madres no se pueden medir. Esas madres... Me chupan un huevo. A mí nunca me han preguntado. Pues sí, te entiendo. La aprobación es algo muy... Se lo pueden superinventar. ¿Cuántas veces en las encuestas sale que un candidato va ganando y al final termina ganando lo que iba en cuarto lugar? Ah, chinga, qué raro. ¿Qué está pasando? Sí, pero también la... Nunca es... La diferencia por la cual ganó el presidente es algo... Ah, fue histórico. Fue histórico. Fue histórico. Digo, también la participación ciudadana estuvo por los suelos, ¿verdad? Sí, veníamos... Es terrible eso. ¿Cuántos votaron? ¿El 30% de la demografía electoral? ¿En las últimas elecciones? ¿Como el 30%? Sí, sí votan como 30 millones de personas. Eso significa que hay 100 millones de mexicanos, más de la mitad menores de edad. Pero sí, votan como 30 millones de personas. Ya, entonces un poco más el 30%. Padrón electoral. Padrón electoral, sí. Pero ya habrá tiempo para hablar de esto y hacer las conversaciones. Es el streamer número uno de... Eso es patético. Eso es súper patético. Oh, mames, güey. Uy, mejor que Ibai. Mames, güey. ¿Y los demás presidentes dónde están, güey? Ah, no están haciendo esta mamada. ¿Sabes qué le hace falta a López Obrador, ya que está explorando ese tema? Le hace falta un güey que suba sus mañaneras sin todos los silencios, para que duren mucho menos y sean más agravables al consumo. Y le hace falta un buen canal de clips. Sí. Le hace falta un buen canal de clips. Digo, cinco años tarde hubieras hecho esa sugerencia al principio del sexenio. Sí, la verdad es así. Pero un buen canal de clips y un güey que... A ver, ya hay programas de inteligencia artificial que te quiten los silencios automáticamente. Va a estar muy interesante toda esa conversación porque, por ejemplo, ahí vienen también nuevas elecciones y va a ser de dónde vas a vivir. Ahora eso es conversación. Antes era de, es los pinos y ya está. Ahora va a ser, ¿en dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a viajar? ¿Vas a viajar por un aerobús? ¿Vas a viajar por aerolínea comercial? ¿Vas a viajar en avión privado? ¿Qué avión privado vas a usar? Porque ya no está el avión presidencial. Va a haber toda una conversación sobre todo eso. ¿Del presidente, dices tú? Sí, de las nuevas candidatas. Ahorita AMLO viaja en avión privado, pero en uno que no era el presidente. Uno del ejército. Ya. O sea, de gobierno. Y ya. Va a estar muy interesante. Va a ser toda una conversación. Y al final habrá que, pues, educar a todos los que están viendo estos contenidos. De, hey, va a haber gente que no piense como tú y eso está bien. Porque en este país eso es bueno. La idea es que no puedas meter a todos los mexicanos en una sola canasta. Está bueno que seamos diversos. Y que hay gente que piense de un lado y hay gente que piense del otro. Porque todos tendremos nuestras razones de por qué pensar de un lado o por qué pensar del otro. Lo que está cabrón es la gente que busca beneficio propio. Entonces, wey, si estás buscando un puesto en política, no estés diciendo que otra persona está equivocada porque tu opinión está sesgada. ¿Sabes? Si estás buscando de repente que te metan a un partido o una candidatura, tu opinión realmente no importa en la conversación porque la opinión está sesgada. Pero es correcto que va a haber opiniones absolutamente de ambos lados. Sí. Y la idea es ver si podemos respetar a la persona que está al otro lado de la mesa. Porque hay una conversación muy hostil de el que no piensa como yo es pendejo. Y es de, nada más, vamos a respetar al que piensa. ¿Sientes que eso se ha calmado un poco? Porque yo creo que en la pandemia llegó a su punto, yo cuando menos así lo percibí. En la pandemia sí era de que cualquier cosa que digas que pensaba diferente a lo que pensaba una persona, te venía un ataque bien fuerte. Y nos metimos en su momento con cosas, en pedos con un vergo de comunidades. Puras mamadas. Por mamadas, la neta, por mamadas. Cosas que no importan. Ajá. Que mañana sale el sol. Hoy en día sí siento que eso ha bajado un poco. A ver, sigo pensando que es un terreno hostil, pero no a ese mismo nivel. ¿Así lo percibes tú? Sí, pero sigue siendo terreno hostil. Sí, definitivamente. A mí, o sea, si ves cosas buenas de este sexenio, me gusta que se ha traído una conversación sobre, oye, que si el racismo y el clasismo. Me gusta que se traigan ese tipo de conversaciones. La neta es que se ha terminado usando como un ataque. Se ha terminado usando más para desprestigiar a ciertas personas en lugar de llegar a una solución. Ha habido, de repente buscan en ciertas conversaciones separar a varios grupos de personas. Y es de, güey, si quieres solucionar las cosas, todos tienen que estar involucrados en la conversación. No puedes decir. Sí. Estas personas no pueden opinar porque tú eres, espérate, güey. Separar vuelve a que la masa se vuelva mucho más manipulable. Tener un enemigo muy claro de este grupo de personas son los culpables hace que sea muy manipulable la masa que te sigue. Sí. Polarizar. Polarizar y, pues, es populismo, ¿no? Es dar respuestas sencillas para problemas que no son tan sencillos. O sea, la culpa no lo tienen solamente estas personas, sino que es un problema que nos concierne a todos y que todos estamos participando en que sea. Esto siga vigente. Pero el tomar estas soluciones sencillas, populistas, es decir, los responsables son Estados Unidos. Estados Unidos hace lo mismo. A ver, Estados Unidos también subcontrata villanos en otros países. Y eso es algo que ha hecho históricamente porque en Estados Unidos no hay villanos. En Estados Unidos no hay narcos, no hay capos, ¿verdad? No, nadie se quiere ser responsable. Y eso está muy extraño, ¿no? Eso está muy extraño. Como estás diciendo que todos los villanos están en otros países, pero tú internamente ya no tienes a nadie desde los... ¿Cuándo fue la MOV en Nueva York? ¿Desde los 70, 60? Sí, desde la mafia. Obviamente no. Obviamente también en Estados Unidos hay gente operando. Pero buscan villanos en otros lados también para mantener un poco su narrativa. Y no se quieren hacer responsables de que se ha hecho también un trabajo mediocre en Estados Unidos. Claro. Nadie se quiere hacer responsable de que se ha hecho un trabajo mediocre. Porque sí, o sea, oye, si eres la ley y el orden perfecto, detén las cosas a la hora que entran por la frontera. Deténlas. Y se acabó todo el pedo. Porque si lo pudiera detener también se nos acaba acá el coto. Sí, es que el pedo es que todo es negocio, güey. Hay raza papeándose de las tragedias y de los problemas de otras personas. Y eso también es un gran problema, güey. O sea, las condiciones laborales en otros países que acaban siendo muy explotativas. Hay una empresa papeándose detrás de eso. O sea, hay... La lana, la neta, es que mueve todo el juego. Acaba de pasar. Cambiándote para tantito. No sé cómo andamos de tiempo. Yo tengo el tiempo infinito, güey. Ah, güey. Si tú tienes tiempo infinito, le damos infinito, güey. Acaba de pasar en Europa que la semana pasada por unos dos, tres días hubo otra empresa que se volvió la empresa que más dinero vale en Europa. Hablando de que hay gente papeándose de todo. Hay una empresa que se llamaba Dansk algo. Es una farmacéutica danesa. Ok. Y ellos son los que tienen esta droga que se llama Osempic. Osempic son unas inyecciones para la gente que tiene diabetes. Entonces, estas inyecciones de la gente que tiene diabetes, la gente se empezó a inyectar a esta madre para que su hígado empiece a producir insulina. Y entonces que haya más insulina en tu sangre, entonces con eso no se te suben los niveles de azúcares y básicamente no te dan ataque al corazón. Es para salvar tu vida a la gente que tiene diabetes. La gente empezó a usar Osempic y se dio cuenta que uno de los efectos secundarios era pérdida de peso. Entonces se empezó a correr el rumor de que, güey, hay una madre que se llama Osempic y si te la empiezas a inyectar empiezas a bajar de peso. A la madre, y de repente ciertas celebridades y hasta Elon Musk. Le tomaron una foto panzón en un yate, porque pues es lo que eres cuando eres multimillonario, panzón en un yate. No, no es cierto, pinche. ¿Has visto Jeff Bezos? Está tronadísimo. Jeff Bezos está tronadísimo. Mark Zuckerberg está tronadísimo. A Mark Zuckerberg le hubiera roto los 5 de Elon Musk, la neta. Y eso que a Elon Musk a mí me cae bien, pero esa pelea, carnal. Sí, no iba a suceder. No iba a suceder. No iba a suceder por Musk, porque Zuckerberg estaba puesto. Ose, Zuckerberg sí estaba bien enganchado. Está enojado. La neta es que en ese sentido Elon Musk se lo hizo mierda porque lo ganchó bien cabrón y luego fue que la neta no me importa tanto. Pero, ¿cómo se llama? Bueno, esta empresa, Dansk Something, hicieron Osean Pick y luego se empezó a mover y de repente ya no había para los que son diabéticos. Entonces prohibieron la compra sin el permiso del doctor. Y los doctores no podían prescribirla a menos de que fuera una persona diabética. Entonces los de Dinamarca decieron, ¿sabes qué? Vamos a hacer otra madre, que es básicamente quitar la etiqueta Osean Pick y pegar la etiqueta de WeGobi. Y era lo mismo, pero es otra inyección y esta sí es para vivir una vida mejor y bajar de peso. Pero es lo mismo. Se está acabando. Nada más la venden en Estados Unidos, Dinamarca, Noruega y Alemania. Una cosa así. Ahorita nada más la venden en cuatro países. Pero es una pinche inyección que te pones y empiezas a bajar de peso. Y es de, güey, también puedes ir al gym, ¿sabes? Pero bueno. También puedes no comer mierda todos los días, carnal. Pero bueno. Se hizo súper popular. Pero una cosa es bajar de peso y otra cosa es aumentar masa muscular. O sea, si bajas de peso y no aumentas tu masa muscular. Empiezas a bajar de peso y quién sabe cómo está tu masa muscular. Quién sabe cómo están tus huesos. Quién sabe cómo están todas tus vitaminas y minerales. Pero esta empresa empezó a subir su número de acciones. Tanto que la semana pasada valía más que LBMH, que es Louis Vuitton, Moet, Hennessy. Es un grupo de empresas que es Louis Vuitton, a la madre francesa. Bueno, ahora en Dinamarca acaba de llegar esta empresa y acaba de subir enorme. Y ahora valen más que el Producto Interno Bruto de Dinamarca. Dinamarca son cinco millones de personas. Estos vatos acaban de superar el Producto Interno Bruto. Y están pagando sus impuestos en Dinamarca. Y el gobierno danés dice que, bueno, pues nos estamos viendo beneficiados. Pero ahora esto no está, o sea, lo que está pasando con Osempic. Lo que está pasando con esta empresa de Dinamarca es que ahora nuestra economía la estamos perdiendo. O sea, no sabemos realmente cuál es el control, cómo vamos en todas las demás industrias. Porque están vendiendo inyecciones mágicas para bajar de peso. O sea, la economía de Dinamarca ahora depende demasiado de... No depende, pero ya estaba como difícil medirla. Y se estaba sugiriendo separar, a ver, que sea su propia economía o su propio país. O sea, es tanto que prefiero separarlo para ver qué está pasando realmente en mi país. ¿Qué está pasando con la economía danesa? Pero sí, todavía no llegan al resto del mundo. O sea, si inviertes ahorita, esto no es consejo financiero. Pero espérate a que lleguen porque uno de cada ocho personas sufre de obesidad. Obesidad médica puesta. ¿Crees que el negocio sea las inyecciones? No. Hay raza haciéndose trillonario con inyecciones. A ver, obviamente lo digo de broma, ¿verdad? Porque se me hace un tema terrible porque estás jugando con la salud de las personas. Pero gran parte de la crítica a las farmacéuticas gigantes es que precisamente para ellos el mayor negocio que pudieron haber tenido han sido las vacunas que dieron en la pandemia, güey. Y hace poquito, Elon Musk, justamente subí un video, no sé si lo viste, que eran puros headlines de periódicos y veías cómo el porcentaje de efectividad de las vacunas iba bajando conforme pasaba el tiempo. Porque cuando anuncian la vacuna empieza con 100% efectividad y luego empiezan a bajar hasta el 30, güey. Y luego ponen el booster. Y luego el booster empieza con efectividad y baja, baja, baja hasta que te proponen el siguiente booster, güey. Es un negocio, vaya, es un negocio. Y es, pues muchas personas se enriquecieron, muchas empresas se enriquecieron llevándose de encuentro a la salud de muchas personas. Y no solamente en el tema de la pandemia. A ver, hace poquito vi un video de John Green, que de hecho está ahorita, pues lo vi en un juicio también hace poco, que está contra una empresa de Big Pharma porque ellos tienen la patente para una cura de tuberculosis. Ah, no, no. Esto está jodido. Sí, jodidísimo, no mames. Entonces, la vacuna hoy en día la venden como a, no sé, 30, 40 dólares y a ellos les cuesta producirla como 5 dólares. Entonces le generan un margen enorme y como ellos tienen la patente nadie la puede replicar a pesar de que la cura ya está establecida y ya es conocida públicamente, ¿no? Entonces estos vatos se encontraron como un lujo legal para renovar la patente otros tantos años y este vato estimó que eso iba a ocasionar que se mueran 6 millones de personas. Entonces ahorita está precisamente en un movimiento para hacer que no renueven la patente y que vendan la vacuna a un precio justo, en donde tengan un margen, pero tampoco tengan un margen ridículo que haga que personas en África no la puedan comprar, que la vendan a, creo que el precio son como 10 dólares lo que proponen de venderlo, pero sí, claro, definitivamente lucrar con la salud de las personas es... Debería haber como un premio de que, güey, aquí hay una cantidad para el que descubra la medicina, pero esto le pertenece al mundo. Le pertenece al mundo, le pertenece al gobierno también, güey, o sea, a fin de cuentas muchas de las investigaciones están fondeadas por los impuestos de las personas, entonces tiene que haber una propiedad, la neta, del gobierno en ese sentido a las empresas, que es algo en lo que he cambiado un poco de mi opinión, porque era algo que no pensaba antes, pero sí, después se dan estos casos de que las empresas, pues, patentan medicinas, matan a millones de personas y nadie, pues nadie dice nada, ¿no? Como decimos, es la manera que... ¿Cómo funcionan las cosas? Yo sí me vacuné. Yo también me vacuné. Había que tener esa madre para poder hacer un chingo de cosas y ya, güey, píquenme. Para poder viajar, sí, para poder viajar. Píquenme, ya. No puede ser lo peor que me he metido. No hay forma. Te rankearías con la poder que te has metido. Eh, ¿sabes? Te metes... No vamos a mencionar marcas, ¿pa' qué? ¿Pa' qué nos metemos en problemas? ¿Pa' qué? ¿Problemas gratis? No, páganme y me meto en problemas. Pero... Pero sí, nada más. ¡Ew, se dio! ¿Te has hecho más cauteloso ahora al mencionar cosas, marcas, personas? No, pero el chiste es no meterte en problemas gratis. ¿Sabes? No meterte en problemas... ¿Sabes? Hay cosas que no es por dinero que las mencionas porque las tienes que mencionar. Pero sí, evitar tonterías. Digo, los videos que yo hago, creo que contigo es igual, es... Nunca buscamos hacer enojar a nadie. No, comparación. O sea, jamás es la meta. Que alguien se enoje o que alguien se sienta triste jamás va a ser la meta. O sea, la idea es que todos la pasen bien. Que cuando vean un thumbnail donde aparecemos nosotros es de que... Dale, diversión. Esa debería ser como la meta. Ajá, pasarla un buen rato. Una buena conversación. Y que entretener. Ajá. Entretener y disfrutar y... Que no signifique, ay, le voy a picar, pero la vez pasaba... Lloré cuando lo escuché, entonces, ¿sabes? No es eso. Sí. Pero, pues sí. ¿Para qué nos ganamos en amigos? Sí, estoy de acuerdo contigo. Especialmente con el proyecto que viene. Especialmente con el proyecto que viene. Si busco de que hoy vamos a bajarle tantito a... A esto huevudes de andar mencionando nombre y apellido de todo. Entonces, el podcast Cosas está de regreso. Un último baile. Un último baile. El último baile. Que son diez episodios. Son aproximadamente diez. Va a haber unos últimos diez episodios. Últimos diez episodios. Y listo. Con un condimento extra que les estaremos anunciando. Yo creo que en el primer episodio de Cosas de Vuelta, que va a estar disponible en tu canal este sábado. A huevo. Este, y pues... Vamos a mudar a la Ciudad de México para eso. Pues quizá involucra Ciudad de México esta nueva etapa del proyecto Cosas y de lo que viene, güey. Eso va a estar bueno. ¿Te has ido a México bastante tiempo? No. He ido máximo una semana. Ya. No. Es la capital del país. Vamos a cambiar nuestro acento. Pero es como lo que se le conoce en inglés como overwhelming. Sí. ¿Cómo lo traducirías al español? Abrumador. Es mucho. Es abrumador. Mucho tráfico. Mucho ruido. Nos da ansiedad. Mucha gente. Me da ansiedad. Sí. A mí, yo puro chicken. Sí, puro chicken nuggets. Pero, nada más, la capital es mucho. Es mucho y... Sí, también así. Y uno busca un estilo de vida. Y es importante que la gente sepa que para este nuevo proyecto realmente le vamos a dedicar muchísimo tiempo. Te vas a ir a Ciudad de México. Yo también digo, yo como quiera me iba a ir, pero tú te vas a ir por esta nueva etapa del Podcast Cosas. Este último baile. Vamos a dar la salida ya. Vean el primer capítulo de Cosas para que sepan un poquito más de qué se trata, ya que tengamos más información, ya que podamos anunciar un poco más de qué se va a tratar esta última temporada. Les va a gustar un chingo y van a querer ser parte. Y va a haber formas de que ustedes sean parte. Y eso va a estar bien padre. Va a estar chingón. Pues bueno, Jacobo, gracias por caerle de vuelta al Podcast Creativo después de un vergo de tiempo. Sí. Gracias por la invitación. Me enteré cinco minutos antes de empezar a grabar que fui invitado al Podcast Creativo. Órale, qué chido. Creo que era el momento, güey. Pues es que era difícil cuando estábamos grabando muy seguido a ser un creativo, pues porque nos veíamos todas las semanas y era difícil diferenciar. Pero creo que sí se sintió como un... Como algo metacosas, ¿no? O sea, algo aparte de la línea de cosas, lo cual... Sí. Esperemos que lo hayan sentido así. Esperemos que lo hayan disfrutado. También a toda la gente fan del Podcast Cosas, les agradecemos que hayan estado con nosotros... Gracias por el aguante. ...los últimos años. La neta es que es una audiencia muy fiel. Sí. Es una audiencia muy chingona la que hemos construido con este podcast y... Y estamos agradecidos, la neta, por haber tenido la oportunidad de grabar tantos años, tantos episodios y seguir contando con el apoyo de la gente. En el último episodio de Cosas, tronamos unas tres champañas y nos vamos hasta el Buri. Hasta el pinche Buri. Y grabamos hasta que alguien huacaré. Hasta que alguien huacaré. No mames. Pues bueno, Jacobo, gracias, de verdad, carnal. Gusto verte otra vez, gusto verla contigo. Nos vemos el próximo sábado en el Podcast Cosas, en el canal de Jacobo Wong. A toda la gente que escuchó o vio este capítulo creativo, les agradecemos y nos vemos. Píquenle, píquenle like, píquenle todo. El próximo episodio. Soles, nos vemos en cosas.